Buenos días, doña Maricruz Corrales, vicerectora académica de la Universidad Estatal Anistancia Benemérita de la Patria, doña Ivette Barbosa, don Kevin Chavarría y don Errol Solís, expositores de esta mañana del encuentro tributario que lo vamos a desarrollar en forma virtual y vamos a comenzar el acto inaugural con las palabras de nuestra vicerectora académica, doña Maricruz Corrales. Buenos días a todos y todas que nos están siguiendo en esta mañana por Onda UNED y por el Facebook Live de la Escuela de Ciencias de la Administración. Muchas gracias, Alessandra, por la invitación para acompañarlos en este encuentro tributario que, como bien lo señaló la compañera, estamos haciendo experiencia de esta situación y emergencia nacional con el COVID-19 a efecto de que, a pesar de los acuerdos tomados de suspensión de algunas de nuestras actividades académicas, siempre la UNED podamos hacer recurso de nuestras diferentes plataformas y herramientas digitales para que tanto estudiantes e ingresados como público en general puedan realmente tener la información a tiempo y pertinente en temas como el tributario, precisamente, que a todos como ciudadanos responsables nos atañen. En esta mañana les doy la bienvenida y el agradecimiento de parte de la Universidad Estatal a Distancia, a los señores Kevin Chavarría Obando, Hierro Solís Mata, como también a Ivette Barbosa Cascante, representantes del Colegio de Contadores Privados y Públicos de Costa Rica, que hoy han hecho posible que el encuentro tributario organizado por la escuela aún se pueda realizar. Quiero esta mañana rescatar unas palabras de un escritor poeta americano, Oliver Wendell Holmes, que decía, los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Y precisamente estamos en una situación que nos hace pensar en lo que somos como sociedad, en lo que realmente con esta emergencia mundial del COVID-19 estamos perdiendo o ganando y cómo entonces enfrentamos como grupo social, como humanidad, estas amenazas. El sistema fiscal de un país convoca a la responsabilidad, al compromiso, a la solidaridad, a la participación con conciencia de los derechos y obligaciones. Pero también, como ciudadanos de un grupo especial o república, nos regulan la convivencia y también nos hacen requerir de una educación para consolidar, ojalá, una cultura tributaria. En nuestro país en los últimos meses, esto ha sido una situación hasta cierto punto difícil de comprender para un amplio sector de la población. Pero comprometidos en la UNED para poder siempre educar a la población y formar diferentes dimensiones de la cultura nacional, es que precisamente hoy estamos tratando de llegarles a ustedes con temas como el régimen especial agropecuario en el impuesto sobre el valor agregado, que se ha dejado casi que de último como sector, ¿verdad? Para poderlos incluir dentro de esta perspectiva tributaria. También las obligaciones sociales, perdón, las obligaciones de las sociedades inactivas y prorratas que hay del IVA y otros temas que los expertos hoy en la mañana les comentarán y detallarán. Estamos seguros que a pesar de la distancia, que en esta mañana hoy es lo más imperativo que se nos ha dado, estamos juntos en esta forma de aprender a la distancia, aunque sea inclusive de manera diferida. En la UNED estamos comprometidos no solamente con la salud de nuestros funcionarios y estudiantes y poblaciones a las que llegamos, sino que también seguimos comprometidos con nuestra misión de llevarles la educación y la cultura a todos los rincones del país. Buenos días. Muchas gracias, doña Maricruz. Vamos a comenzar nuestra primera charla del régimen especial agropecuario con la licenciada Ives Barbosa Cascante. Ella tiene una licenciatura en contaduría pública, es bachiller en contabilidad y finanzas, contadora iberoamericana certificada en NIF para las pymes, especialista en impuesto, certificada en normas internacionales de información financiera del Colegio de Contadores Públicos, profesora y tutora universitaria desde el año 2009 en diferentes universidades públicas y privadas, contadora independiente desde el año 2000 hasta la fecha, socia fundadora del despacho ABIN, contadores, directora financiera y educativa, vicepresidenta en estos momentos del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y miembro de la Comisión de Educación Especial y Capacitación e Investigación Profesional del Colegio de Contadores Privados y también miembro del Comité Consultivo del Colegio de Contadores Públicos y de directora que la hemos visto ya a través de su programa de radio experiencia contable del Colegio de Contadores Privados. Los voy a dejar con doña Ivette en estos momentos para que nos hable sobre el régimen especial agropecuario. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doña Alexandra. Muchas gracias a los miembros de la UNED por la invitación de venirles a conversar y invitarlos a meterse al mundo de lo que son los impuestos. desde que nos llegó la ley 9635 realmente hemos empezado un cambio de normativa fiscal y también un cambio en nuestra cultura costarricense de lo que son los impuestos y no se queda atrás nuestros pequeños agricultores y grandes agricultores para que también sean afectados con esta normativa fiscal. Yo siento que el tema que me tocó exponerles el día de hoy es un tema nuevo que salió en octubre del año pasado y realmente es un tema nuevo para nuestra sociedad fiscal, digámoslo así, porque nunca habíamos hablado de los pequeños agricultores desde el tema fiscal. Cuando sale la ley 9635 empezamos a hablar de la parte fiscal para los agricultores cuando decíamos que se tenían que incluir en el régimen simplificado lo que eran las ferias. Ahí empezamos o se tocó el tema de los agricultores. Siempre ha sido una población que ha sido afectada a nivel de impuestos pero tampoco se le ha exigido mucho a nivel de obligaciones. En el mes de octubre nace este nuevo régimen que es el régimen especial agropecuario donde ya empezamos a escuchar hablar sobre nuestros agricultores y los diferentes insumos que se manejan a nivel de lo que es el mundo agropecuario. ¿Y por qué le llamamos especial? Realmente se le llama especial porque vienen cambios directamente solo para este grupo que son los del grupo agropecuario que es completamente diferente a todos los que realmente conocemos nosotros los contadores y tal vez vemos en las clases que son la parte comercial y la parte social y entra este pequeño, digamos pequeño grupo agropecuario pero realmente si lo vemos a nivel de nuestro país es un gran grupo de agricultores ganaderos que están realmente de las personas que siembran que están relacionados con nuestra economía nacional y que a la vez van a tener obligaciones de impuestos aunque siempre realmente los han tenido. Entonces el registro de productores comercializadores y distribuidores de canasta básica nace realmente en el momento que empieza con la ley 9635 a indicarnos que va a tener un porcentaje de impuesto que van a ser tasados con una tasa reducida del 1%. Entonces ya empieza el mecanismo a la dirección tributaria a crear cómo incentivar a los productores y a los agricultores para que puedan incluirse en el gran grupo de lo que son los contribuyentes en nuestro país. Se crea la EGT-DGH 031-2019 donde es un registro de productores, comercializadores y distribuidores de canasta básica. Esto es como un aviso ya de la administración tributaria donde nos dice que este tipo de distribuidores y comercializadores y productores van a tener sus obligaciones tributarias. Los agricultores no solamente los va a regir el régimen agropecuario especial o el régimen especial agropecuario sino que tenemos también que ver que está la ley 7092, está también la ley 9635, están los reglamentos que van directamente de lo que es el ministerio de agricultura, también lo de la parte de la pesca. Entonces no nos tenemos que concentrar solamente en este régimen especial para este sector sino que también es un conjunto de reglamentos y decretos que van a mover a este grupo de contribuyentes. El principal va a ser el 41943. Si nos metemos a la página del Ministerio de Hacienda, todas las consultas que hacemos durante este periodo de octubre hasta la fecha relacionado con lo que son los, la parte agropecuaria va dirigida con este decreto que es el 41943-H del MAC. Como les decía, hay reglamentos que nos van a orientar para ver las decisiones que tenemos que tomar, que qué tipo de declaraciones o tiempos vamos a tener que decidir en nuestra parte tributaria y está el reglamento de insumos agropecuarios y veterinarios donde viene la lista del 1% donde vamos a tener que determinar cuáles van a ser nuestras obligaciones. ¿Qué requisitos necesito para ingresar al REA? ¿Cuáles son los requisitos? Los que se hacen realizar actividades agropecuarias o prestar servicios agropecuarios según los artículos 2 y 5. Entonces, no es cualquier contribuyente que va a querer, bueno, yo voy a sembrar unas matitas, me voy a meter, no. Va a tener que tener un requisito para poder ingresar a esta parte del REA. Y el requisito es estar inscrito en el registro de productores agropecuarios del MAC o INCOPESCA, siempre y cuando obviamente no sea una pesca de lo que es ejercicio libre, sino es parte de un trabajo o una labor que se está realizando a nivel de pesca. Este requisito no aplica para las personas que prestan únicamente servicios agropecuarios. Más adelante les voy a explicar lo que son realmente esos servicios agropecuarios, cuáles son las responsabilidades o beneficios para este sector. Tienen de realizar la inscripción en el régimen del ATV. En otras palabras, yo tengo que inscribirme en el MAC o inscribirme en INCOPESCA, me inscribo en el ATV y ya pertenezco a este régimen para ingresar al REA. Algo importante es que a veces los contribuyentes queremos bailarnos en la administración tributaria. Si usted ya se registró como contribuyente para el REA y va a usar factura electrónica, porque tiene actividades varias y a manera voluntaria va a hacer la factura electrónica, la administración tributaria va a poder medir si realmente usted está facturando lo que son actividades relacionadas con el REA. Entonces, en el momento que la administración tributaria o sea le detecte que está facturando actividades que no se relacionan con el REA, automáticamente le va a indicar por oficio que esas actividades no corresponden y lo van a obligar a salir del REA porque realmente no está haciendo ese tipo de actividades. Entonces, tenemos que estar seguros en el momento que nos vamos a registrar. Otro punto para poderse registrar es que si yo estoy en este momento en régimen simplificado, tengo que terminar periodo. Si estoy en una actividad comercial, tengo que terminar un periodo fiscal para poderme ya inscribir en el REA como de manera ya actividad principal. No puedo como desinscribirme a la mitad del periodo y pasar de un régimen a otro sin estar seguro que es la actividad principal para no dejar incompleto el periodo fiscal. En el transitorio uno dice, si tiene una actividad agropecuaria, aunque no se encuentre inscrito en el MAS, será inscrito por oficio en el régimen agropecuario. ¿Por qué hizo eso la administración tributaria? Realmente es para simplificar el trabajo de los agricultores o el grupo agropecuario para que se registrara de una manera directa, o sea, por oficio. En un momento decían que teníamos que llenar la D-130 o 300, creo que era, para poderse inscribir, pero el D-140, si hay que hacer modificaciones, igual se puede realizar. A más tardar del 31 de enero del 2020, si no se han inscrito en el MAS como productor agropecuario, será excluido el régimen sin comunicación alguna. Esto es un cruce que va a hacer la administración tributaria porque el requisito máximo es estar inscrito y realmente velar porque la actividad principal con que se están metiendo en el REA es real. No es porque yo lo estoy inventando para poderme coger los beneficios que tiene este régimen especial. Entonces, a partir del 31 de enero del 2020, si no se están inscritos en el MAS, por oficio los van a excluir de este régimen. Esto de acuerdo a los plazos de inscripción contemplados en el Reglamento de Insumos Agropecuarios. ¿Quiénes no pueden integrar este régimen? En Costa Rica tenemos la costumbre de hacer varias actividades a la vez. A veces damos servicios de contabilidad o en ocasiones tenemos restaurantes, en ocasiones tenemos educación también. Entonces, somos de hacer una mezcla de actividades. En el caso de este régimen, no permite realizar actividades que no sean realmente de este régimen. Dice, ¿quiénes no pueden ingresar en este régimen? Los contribuyentes acogidos al régimen de tributación simplificada, si yo ya estoy en el régimen simplificado, no puedo estar también en este régimen. Tengo que tomar la decisión, o estoy en el simplificado o me paso a lo que es el REA. Los grandes contribuyentes tampoco pueden estar, aunque tengan una actividad pequeña de agricultura o tengan como una tercera actividad, la parte de sembrar plantas o exportar plantas, no pueden pertenecer al REA. Están quedando por fuera todo lo que son los grandes contribuyentes territoriales y lo que se han acogido al régimen simplificado. ¿Y por qué el régimen simplificado? Porque recordemos que el régimen simplificado es para una actividad solamente. Entonces, yo voy a inscribirme al régimen simplificado solo por esa actividad. Entonces, no puedo mezclarla con la parte del REA. Y los acogidos al régimen de estimación objetiva. Es de estar obligado a estar en el REA. Analizando este tema de este régimen especial, recordemos que en nuestro país, en las zonas alejadas, tipo Guanacaste, tipo Pérez de León, hay mucho agricultor. Y por años hemos visto a estos pequeños agricultores, digamos, sembrar, vender, comprar y nunca se pensaba en una actividad, digámoslo así, comercial o tributaria. Los que tal vez crecimos en la parte del campo, veíamos cómo se desarrollaba la caña, cómo se desarrollaba la piña, el melón. Y realmente eran pequeños agricultores que sembraban, digámoslo así, para vivir, ¿verdad? Y estaban grandes cooperativas, ingenios y diferentes instituciones que colaboraban con este tipo de agricultores. Y realmente nunca se pensó, nuestros abuelos nunca pensaban en hacer una declaración de impuestos, menos el IVA, menos una declaración de renta. Entonces, ahora nos dicen, ¿es realmente obligatorio estar en el REA? O sea, si yo quiero regularme, esta es una cultura por medio de la ley 9635 que hemos venido viendo en nuestro país, es regularnos y este régimen especial nace para eso, regular a nuestros pequeños agricultores, regular a todos esos empresarios que se están dedicando a la parte agropecuaria para que formalicen sus actividades tributarias y financieras. Entonces, ahí es donde juega el rol el contador público y el contador privado, la asesoría a esos pequeños grupos, de donde estos ingenios o cooperativas les den charlas realmente a todos estos grupos para que se puedan formalizar y que puedan realmente presentar a la administración tributaria realmente sus ingresos, puede ser que paguen impuestos, puede ser que no paguen impuestos, pero la idea es tembrar esa cultura en nuestro país, empezando con los agricultores, terminando con los grandes contribuyentes, de que realmente cumplamos el ejercicio del impuesto para que tengamos una sociedad digna, como decía ahora la vicerrectora al principio. Entonces, dice, es el reo obligatorio, es el acceso y retiro voluntario con el propósito de facilitar el control y cumplimiento tributario de los contribuyentes que se sujeten al impuesto sobre el valor agregado. O sea, en nuestro país nadie obliga a nadie, realmente el que no hace lo que dice la ley tiene sus consecuencias y sanciones, simplemente. O sea, si nosotros como costarricenses debemos saber cuál es nuestra obligación, nuestros agricultores deben de saber cuáles son sus obligaciones y en ese momento si están dedicados a una actividad, si están inscritos en el MAC, van a tener que estar en el REA. Y si ya no quieren seguir su actividad, igual se pueden desescribir de este régimen especial. Y tal vez los de San José nos preguntamos, o del área central, realmente qué es el sector agropecuario. Para los efectos del presente reglamento se entenderá como el sector agropecuario la actividad económica proveniente de qué? Del cultivo de tierra, del agua y de los animales. Entonces, a veces el agro no suena más a tierra, pero no, también está el cultivo del agua y el cultivo en los animales. Entonces, no es solamente el sembrar, sino también viene la parte de ganadería. Los ambientes protegidos, la tecnología hidropónica y organopónica. Entonces, son varios puntos que miden este régimen. Entonces, no es solamente tierra o el sembrar o el recolectar o el vender cosechas, sino también está la parte de las plantas, está la parte de la pesca y está la parte del ganado. O todo lo que son animales para producción. ¿Quiénes pueden integrar este régimen? Los contribuyentes dedicados a la producción de animales. Aquí vamos a decir una gran lista de los que van a estar involucrados, que son alimentos vegetales, producción pecuaria, avícola, pesca, acuicultura, apicultura, flores, plantas, follajes, floresta, orientadas al mercado, que excluye este concepto, como hablábamos al principio, de la pesca deportiva y la pesca turística, por realmente esa parte de un servicio que se da para distracción realmente de los que disfrutan esta actividad. Vamos con más actividades, plantas, hortalizas, frutas, café, cereales, diferentes granos, materiales vegetales, el bambú, la caña de azúcar. Realmente los que tenemos nosotros más, digamos, más latente en nuestro país, que es cuando salimos de la capital, los que somos de la capital, y vemos la caña de azúcar, la piña, el melón. Vemos las diferentes hortalizas, siembras grandes de productos, que es lo que más nos lleva a la mente, lo que es el agropecuario. También hablamos de animales vivos, todo lo que son la leche, el huevo, la miel, todo lo que son pastos y todo lo que es la protección de aguas, ríos y quebradas. Entonces, si vemos, la lista es grande, es bastante grande. Entonces, todos los que nos están viendo en diferentes lugares, realmente en cada una de las provincias de nosotros podemos ver el sector agropecuario. A veces creemos que es solamente en las provincias alejadas, sino que también podemos ver en San José, Pérez de León pertenece a San José, igual hay muchas actividades agropecuarias dentro de nuestro país, en diferentes provincias también. ¿Pueden los servicios pertenecer al REA? Este es un punto muy importante. Estamos hablando ahorita de actividad, pero también los servicios pueden pertenecer al REA. Si aquellos indispensables para la producción, desde el inicio del ciclo de producción, estamos hablando de todo lo que yo necesito para producir mi producto hasta el final, desde arar el terreno hasta la parte de ya empacarlo para su venta. Todos estos pueden ser servicios que pertenecen al REA. Entonces, desde el inicio hasta la obtención de un producto final, listo para salir de la finca. O sea, todas las actividades y servicios que se realicen dentro de la finca. Hacia la planta de transformación y procesadora de empaque. Este proceso es interesante porque no todos, digámoslo así, se ven de manera igual. O sea, no es lo mismo sembrar caña, o no es lo mismo sembrar melones, o no es lo mismo sembrar lechugas. Todo va a tener un proceso súper diferente y así van a ser las actividades que se van a realizar hasta que el producto salga a la venta para poder distribuir dentro del país o fuera del país. Entonces, ¿cómo cuáles servicios podemos tener? Bueno, preparación de terreno, siembra, mantenimiento cultivo, fertilización, manejo de plagas, manejo mezcla mecánica manual, la poda, todo lo que realmente lleva el producto para poderlo terminar y poderlo sacar de la finca. Hasta el servicio de descarga del producto pesquero para embarcación, servicios ambientales, servicios de engordes de animal, todo lo que realmente sea una actividad de servicio. Vamos a la parte de gastos deducibles. El costo y gasto deducible. Este régimen trae algo especial que es sobre el servicio de lo que son los jornaleros. Este régimen permite que yo pueda aplicar un 5% de la renta bruta de esta actividad agropecuaria por concepto de servicios prestados por los jornaleros. A esto le llamamos servicio del REA. En ocasiones, en las grandes fincas o en las provincias, tenemos personas que se encargan, un ejemplo, de chapear los terrenos. Entonces, le chapean el terreno a la finca 1, a la finca 2, a lo otro les corta, les fumigan. Entonces, son personas que se dedican a hacer servicios jornaleros, no solo en una sola finca, sino en varias fincas. Y es por sectores. Aunque esos productores tengan ya su personal en planilla, en una X razón, porque se les subió la producción, tienen que contratar, igual se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que estas personas no van a estar en planilla y que tampoco van a estar obligados a pertenecer a inscribirse con la administración tributaria. Entonces, este 5% es de la renta bruta, o sea, de todos los ingresos que persigue la parte agropecuaria, puede utilizar como estos servicios jornaleros. También respalda que no tiene que presentar un comprobante, en el sentido de que el mismo agropecuario puede respaldarlo por medio de una compra de comprobante del REA. Entonces, eso es un beneficio, porque realmente en estos sectores se da mucho el servicio que es independiente, el servicio que yo necesito para poder detallar mi producción y que salga adelante al final. Para aclarar un poco lo que son jornaleros agropecuarios, se tendrá por el servicio jornalero agropecuario de aquellos que se prestan por personas físicas de forma discontinua o ocasional. En el caso, un ejemplo de la caña de azúcar, cuando el ingenio va a hacer la zafra en los diferentes lugares, tiene como un personal de stop, tiene X cantidad de personas que ya trabajan fijos para ellos en lo que es la zafra, pero cuando ya llega al monto fuerte de la zafra, empiezan a contratar ya de una manera esporádica para el corte de la caña en diferentes fincas y son muy grandes. Entonces, ahí es donde ellos se turnan con el personal de planta y ese personal jornalero que yo voy a poder contratar de una manera directa, pero de manera ocasional. O también lo puedo tener de manera continua, que eso a veces les da miedo a los empresarios de tener una sola persona que sea la que corte el zacate todos los meses y que sea un monto fijo todos los meses, la caja me va a tasar y me va a decir que es un empleado. En este caso de este régimen nos acepta este tipo de empleados, digamoslo así, o jornaleros, siempre y cuando no se pase de ese 5% de los ingresos brutos de jornalera para que sea realmente un gasto deducible. Ok, esto ya lo conversé, lo del 5%, que lo calculamos. Yo creo que eso es lo que tenemos que grabarnos de esta ley en el caso de los jornaleros. El primer punto es lo del 5% y el otro punto que no va a estar en planilla ni también va a estar inscrito en la administración tributaria, ni lo puedo obligar a que se inscribe en la administración tributaria. ¿Y cómo me voy a respaldar? Yo como empresario de este régimen especial que realmente estoy cumpliendo con ese 5% y que va a ser deducible. Voy a tener que respaldarme con un recibo de pago que va a ser como un documento preimpreso. Esa es otra particularidad de este régimen. Estamos ahorita con los comprobantes electrónicos, todos los contribuyentes estamos con comprobante electrónico, pero este régimen especial hace muchas excepciones a lo que son comprobantes electrónicos. ¿Qué es lo que nos dice? Para este caso de los tipos de jornalero, nos dice que nos podemos extender un comprobante preimpreso, válido únicamente para efectos tributarios, del que entregará una copia al prestador del servicio y el cual deberá contener los siguientes datos. Entonces, nos devolvemos con el tiempo, podemos recordar en la ley 7092 del impuesto sobre la renta, donde nos hablaba sobre los comprobantes que soportaban los gastos y nos decían tiene que tener fecha, tiene que tener número consecutivo, tiene que tener nombre completo, tiene que tener lugar, tiene que tener actividad. En este régimen volvemos a esos inicios. Entonces, este tipo de jornaleros me van a tener que entregar ese comprobante. ¿Dónde va a venir el nombre del prestador del servicio? El número de cédula, documento de identificación del servicio prestado. Recordemos que cuando traemos, vienen personas de otros países a efectuar, digamos, la recolección del café o la caña, son permisos especiales que están dados por el Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí en este momento estamos hablando de otro tema que no se refiere al jornalero que me va a hacer esporádicamente a nivel nacional este tipo de servicio. Concepto del servicio prestado. Periodo que comprende el servicio prestado, fecha de pago, monto de pago, firma del prestador de servicio y si la persona no supiera o no pudiera hacerlo, o sea, no sabe escribir o X cosa, ¿verdad? Va a plasmar su huella digital dentro del documento para soportarlo. Entonces, ¿por qué es tan importante estos datos? Porque va a ser mi soporte contable para yo poder hacer un buen soporte para que sea deducible. Aunque cumpla con el 5% y no lo tengo soportado con este tipo de documento preimpreso, la administración no me lo tasaría como un gasto deducible. Aquí tenemos un pequeñito ejemplo de lo que es el documento como tal. Entonces, este documento es un documento pequeñito donde indica cada uno de los documentos que deben de llevar, perdón, de los puntos que debe llevar. Es que es un documento muy pequeño y sencillo para el tipo de población que ya nosotros tenemos. Eximidos. Se exime el deber de inscripción ante la administración tributaria a los jornaleros agropecuarios que presten de manera exclusiva el servicio agropecuario a contribuyentes del presente régimen especial. Lo que hablábamos al principio, este tipo de régimen es para ayudar a los pequeños productores que puedan contratar lo que son mano de obra, que se le llama jornalero y que puedan darnos el servicio a la vez sea un gasto deducible y a la vez este tipo de jornaleros puedan recibir una remuneración que pueda ayudar a sus familias pero que no sean afectados de un cumplimiento fiscal o que a futuro tengan una sanción. La NIC 41 y el artículo 24 de la ley 7092 nos habla sobre los gastos de producción ocasionados en una sola cosecha aquí hablamos cuando vemos agricultores preparando el terreno para la siembra de productos y empezamos a analizar a analizar digamos cada uno de ellos cada uno de ellos para que lo manejemos en lo que es la preparación del terreno o sea el terreno si lo vemos es digamoslo así es como una obra para tratar entonces vamos a tener una preparación del terreno vamos a tener la siembra vamos a tener los agroquímicos y vamos a tener todo lo que yo necesito para que ese terreno empiece a producirme el producto en el caso de la caña igual se maneja pero se maneja como un tipo de semilla que a los cuatro años hay que volverlo a sembrar otra vez entonces tiene un periodo de producción puede ser deducidos en el periodo fiscal en que se paguen o diferidos en el momento que se deduce entonces la administración tributaria aquí me da dos opciones o este régimen especial me da dos opciones si usted paga todos esos gastos en ese periodo entonces usted tiene el derecho de aplicárselo como un gasto deducible en ese periodo o si bien toma la decisión usted agarra todos esos gastos y los difiere en lo que va a durar la producción en producirse entonces lo hacemos como un diferido por año entonces nos da esas dos opciones que podemos realizar y que si dichos ingresos se obtienen en diferentes periodos fiscales los gastos de producción pueden ser reducidos en la producción que corresponda aquí nos la administración nos dice si usted los paga de una sola vez puede igual aplicárselos y si no se los aplica en el momento que va saliendo la producción productor agropecuario e indígena recordemos que los agricultores van a estar en las diferentes zonas del país independientemente el tipo de producto que vayamos a sacar entonces tenemos a los indígenas que ellos normalmente se agremian a una cooperativa o una asociación ellos podrán ingresar a este régimen especial acá calculado que han desectuado el cumplimiento de la obligación formal y material entonces todo se trabajar por medio de la asociación o cooperativa que reúne a todos esos indígenas pero obviamente el quien va a tener la responsabilidad es la asociación o la cooperativa que va a tener que cumplir con este diferente régimen jornaleros de cultivo de la caña me gusta mucho hablar de la caña porque de pequeña me crié en Guaracaste parte de mis vacaciones entonces pude ver todo lo que es el proceso de la caña el trabajo fuerte que se hace para recolectar la caña y si es un sector muy especial igual como el sector del café por eso después de que sale el REA empiezan a crear transitorios que afecta directamente a la caña y al café porque realmente son muy diferentes en su producción entonces nos dice cuando alguien del REA contrate cortados de caña por cuenta propia para elaborar la cosecha podrá ser considerado un gasto deducible para la terminación del impuesto a las utilidades entonces lo que hace nos amplía lo del 5% hasta el monto máximo anual de una tonelada de caña establecido por la Liga de Agricultura al principio comentábamos que este régimen especial no solamente los agricultores o el sector agropecuario se tiene que basar con esta línea sino que hay muchos reglamentos tanto el del IVA como la 7092 están los diferentes acuerdos que sale de la Liga de la Caña que sale del MAC que sale la parte del café que va a manejar o dar directrices de cómo se va a estipular los diferentes términos que traen este RIA entonces van a venir saliendo transitorios realmente para poder cumplir las necesidades y no cometer errores con la producción de cada uno de ellos los productores del café ese es otro régimen parte especial agropecuaria que tiene sus particularidades podrá considerar sin necesidad de contar con la factura electrónica como gasto de recolección el monto fijado por el ministerio de trabajo para cada cajuela de café entonces igual nos trae un transitorio donde nos habla que la factura electrónica no va a ser obligado por cada uno de los recolectores en el momento que se realice sino que va a ser como gasto de recolección el monto fijado del ministerio de trabajo para cada cajuela de café y la cantidad de cajuela será determinada por la sumatoria de las facturas de compras emitidas por él o los beneficios correspondientes entonces los que son de la caña y el café tienen sus particularidades y se tienen que ligar con cada una de las instituciones que rige cada una de los cultivos como tal ¿qué son actividades accesorias? este es un punto importante que sale en estos diferentes grupos que son las actividades accesorias ¿a qué se le llama eso? podemos poner un ejemplo de la plantación de banano los que han ido a la parte del Atlántico han visto cómo están las plantas de banano y las meten como en bolsas plásticas para envolverlas para cuidarlos de los diferentes efectos que tienen o atacan el banano entonces al final de la recolección obviamente sobra todo ese plástico que ellos tienen ellos pueden venderlo y no necesariamente meterse como una segunda actividad económica sino que lo pueden hacer como una actividad accesoria ¿qué le dice la administración tributaria? siempre y cuando usted no se base de ese 15% de esa actividad accesoria usted puede seguir trabajando como ella no tiene una obligación secundaria como un IVA nuevo o como un impuesto nuevo que le tengamos que agregar otro ejemplo es la piña la piña cuando se le corta digamos la parte verde la cabecita de la piña digámoslo así eso también se vende como semilla entonces no es que ellos se están dedicando a vender semillas sino que es una actividad accesoria entonces ¿por qué? porque ellos no han producido esa segunda actividad simplemente se genera por medio de su producción y al igual pueden utilizarla como una segunda actividad pero a esa se le llamamos accesoria entonces no es obligación de inscribirse ante la administración tributaria como una segunda actividad pero si ya pasa este 15% un 30% un 18% ya debería ser una segunda actividad y asumir las responsabilidades formales y materiales de la administración tributaria importante recordemos que el régimen simplificado no es compatible con otras actividades pero REA sí a qué se refiere con esto que yo puedo tener ganado puedo tener caña puedo tener melón puedo tener pesca y igual puedo pertenecer a REA puedo tener varias actividades para poder trabajar quienes no se pueden mezclar digámoslo así cuando yo realmente tengo actividades que son ya profesionales entonces podrán acogerse a REA quienes realicen actividades empresariales o profesionales sujetas a las reglas del régimen general de impuesto pero no podemos realmente mezclarlo con el régimen simplificado y debe igual cumplir con sus obligaciones formales y materiales del régimen general obligación de la facturación yo creo que ese es uno de los puntos más importantes yo creo que la parte de REA se divide en tres áreas que son la parte de los gastos deducibles no deducibles de la parte de la facturación y la parte cuando debo presentar las declaraciones de impuestos esto creo que son los tres elementos más importantes en la obligación de la factura los que nos dicen que no está obligado la parte de REA a emitir una factura electrónica como tal sino es como una factura preempresa que es especial para REA también hay otro grupo como lo de la caña de azúcar el café y otros productos que se hace la factura de compra directamente electrónica pero lo hace el que está comprando la producción y también está el otro grupo que puede dar factura electrónica porque tiene otras actividades y porque quiere realizarlas como tal entonces este grupo tiene esa particularidad ayuda a no presentar factura electrónica puede presentar una impreimpresa puede ser que el que te compre haga la factura de compra igual va a llegar el xml y todos los documentos y está si yo realizo factura electrónica porque ya tenía el sistema o porque tengo otra actividad que tengo que realizar igual los que exportan productos tienen la obligación de hacer factura electrónica de exportación y nada más para recordarnos cuando es una cooperativa todos los productores llegan entregan su producto y realmente las cooperativas o ingenio en este caso son los que se encargan de hacer la factura de compra electrónica ya hablamos de esto cuando hay más actividades comerciales igual se van a dar los comprobantes electrónicos ya que yo ya tengo la obligación de dar la factura como tal a pesar que estoy en la parte del REA salvo el caso que el comprador decida emitir la factura electrónica aquí también vuelve el comprobante en preimpreso como habláramos como la parte jornalero de todos los mismos requerimientos para una factura jornalero igual lo vamos a tener para una factura general de compra tienen que venir todos los detalles para yo identificar realmente la compra que dice de productos no sé doña Alexandra ¿la hacemos de una vez o no sé si va relacionada con lo que ya hablamos? ¿no? ¿Actividades paralelas? Entonces, el odontólogo, él puede seguir haciendo sus actividades agropecuarias, pero las obligaciones van a, digamos, darle prioridad a la parte del odontólogo. Entonces, si salen especiales, entonces le iba a acceder a cada mes, digámoslo así. Y en el caso de si se dedicara a solo actividades agropecuarias, entonces serían por un cuatrimestre. Me están preguntando también que le gustaría saber si la producción de mariposas para exportación podría formar parte de este régimen, mariposas para exportación. Sí, sí, forma parte. Es igual como cuando se exportan plantas. Lo único es que, como es exportación, tiene que hacer factura electrónica. Es de la limitante, que no le da la opción de hacer solo factura preempresa, digámoslo así. O tiqueta. O tiqueta electrónica. Bueno, si es exportación es factura. Sí, sí, es para exportación. Es factura, pero a nivel nacional, tiqueta electrónica. Sí, factura electrónica. Entonces, en el caso que nos están preguntando, este comprobante preempreso, que es el de compra, no afectaría cuando es exportación. Tiene por obligación hacer factura electrónica. Sea que exporte maripositas o sea que exporte plantas, va en la misma línea. Es una exportación. Tiene que estar respaldada. Lo que decía el muchacho también, era que si una finca ganadera tiene árboles y cada cierto tiempo vende la madera, pero que no supera el 15%. Dice que no tengo que agregar la actividad económica entonces. Es que en el caso de los árboles no es una actividad suplementaria. O sea, a lo que se refiere las actividades suplementarias es cuando yo como agropecuario no me esfuerzo por generar el producto, como en el caso de las bolsas plásticas que salen de los bananos, digámoslo así, o lo que sale de la piña. O en el caso si tengo gallinas, la cuita de la piña, la cuita de los pajaritos, de las aves, todo eso son actividades suplementarias porque yo no trabajo para que se generen. En el caso de los árboles, ahí hay una producción separada completamente a la actividad principal. Entonces, es una segunda actividad, no es suplementaria. Seguimos. ¿Ya no hay más? Ah, bueno. Que en el momento de la facturación de actividades, ya eso lo vimos, recordemos que este sistema especial agropecuario no te está eximiendo de emitir un documento comprobatorio de que se realizó la venta, o sea, no nos exime de eso, eso lo tenemos que tener muy claro. Yo tengo que tener una evidencia de la venta de mi producción, o sea, ya sea factura electrónica, ya sea una factura de compra de electrónica, o sea, una factura preempresa, con los mismos requerimientos que nos pide la ley 7092 en lo que son comprobantes para la parte fiscal. Ok, esta parte de lo que son obligaciones de respaldar las operaciones, volvemos, recordemos que este grupo ha estado como aislado de la parte tributaria, entonces, son los mismos requerimientos, va a tener que guardar su información por cinco años, ya sea la información de XML, ya sea los registros físicos, o sea, todo lo que tengan ahí, doña Alexandra, está ahí en el bolso, ahí, por favor, gracias. O sea, todas las obligaciones a respaldar de operaciones, deberán respaldar sus operaciones de acuerdo con una de las siguientes modalidades. O sea, el registro electrónico físico y cada cinco años, o sea, esto es clave hoy, mañana y siempre, o sea, no es porque sea un régimen especial, son agricultores, no los vamos a obligar a guardar todos esos documentos, ya sea físicamente o electrónicamente, todo lo tienen que guardar por cinco años. Yo quiero llamarle la atención, digámoslo así, de una manera positiva a todos nuestros agricultores, o sea, recordemos que no podemos ser desconocedores de la ley, no podemos decir todos los ganaderos, yo no sabía que esa ley estaba, yo no sabía que tenía que guardar mis facturas electrónicas, mis facturas de compra, yo no sabía que existía este régimen especial. Aunque vivan allá en la Guinea de Guanacaste, aunque vivan en lo más profundo de Osa, o Pérez Celedón, o alguna parte de nuestro país, o sea, estamos obligados a nivel fiscal. Entonces, tenemos que ver que ya todo esto ha venido cambiando, más con la ley 9635, así que cinco años, señores, tenemos que guardar todos nuestros documentos contables y necesitan, como decimos siempre, un contador privado para que les lleve toda esta parte de la contabilidad. Y los asesore para que vaya bien en cada una de las transacciones que vayan a realizar. Algo importante, lo del impuesto por pagar. Ahora que entra lo de la canasta básica, vamos a tener lo del 1%, ¿verdad?, a partir de julio de este año. Entonces, el monto a pagar del impuesto sobre estas actividades va a ser una, como dicen, una resta sencilla. Débitos fiscales, créditos fiscales, impuestos devengados e impuestos soportados. Igual, si me queda un saldo a favor, presento declaración. Si hice en serio esas actividades ese mes, presento declaración. Si tengo que pagar, presento declaración. O sea, no tengo que eximirme de estas actividades si realmente queda a favor o no tengo que pagar. Entonces, tengo que tener cuidado con esto. El periodo del impuesto al valor agregado. Esto es súper importante y es la, como dicen, la cereza del pastel que trae este régimen especial. Todos, excepto la caña, el café y lo que es la miel, la producción de miel, todos van a estar en manera cuatrimestral. De enero a abril, de mayo a agosto y septiembre a diciembre. Ese es el periodo que va a cubrir cada una de las declaraciones del valor agregado. ¿Y cuándo se va a presentar? El 15 de mayo, el 15 de septiembre y el 15 de enero. Entonces, va a ser cuatrimestral. La declaración se va a presentar a más tardar el 15 de cada mes del cierre del cuatrimestre. Si el contribuyente solamente desarrolla actividades del sector agropecuario del 2 y 4, utilizará el formulario especial del sector agropecuario. Si tiene actividades, como nos decía ahora el odontólogo, si el odontólogo tiene otras actividades, entonces va a tener que irse al D104 porque su actividad principal es el de odontología y presenta igual la parte de su actividad agropecuaria. Y las anuales quedaban cultivo de caña, cultivo de café, cultivo de producción y producción de miel. Entonces, nos van a quedar declaraciones a un año, cuatro meses y a un mes. Eso va a depender de las actividades que cada uno realice. Si está solamente en el sector agropecuario, va a quedar cuatro meses. Si tiene caña de azúcar y a la vez tiene cultivo de plantas, entonces le va a quedar a cuatro meses. Siempre se va a ir por la más baja nivel de tiempo. Si tiene actividades agropecuarias, pero a la vez está en el régimen tradicional, le va a tocar entonces la del mes. Igual, recordando lo de la caña, recuerden que la caña, el café y la miel tienen muchas particularidades. Así que los productores que estén en esa línea van a tener que estudiar un poquito más lo que es la ley de este régimen especial agropecuario. Como les decía ahora, ya para terminar, realmente han venido varios transitorios donde habla de la caña de azúcar, donde habla del café, donde habla sobre cómo pagar cada una de ellas. Entonces, lo que hay que poner atención es que este régimen especial viene a hacer un cambio a los productores. A traer conciencia de que tenemos deberes y derechos tributarios, que tenemos que cumplir con nuestras leyes de Costa Rica y a partir de la ley 9635 viene este fenómeno, hacernos un cambio. Entonces, a todos nuestros agricultores, que los queremos montones porque gracias a ellos comemos, a toda la parte ganadera, a todo lo que es el cultivo de plantas, a todos los que exportan y realmente levantan el nombre de Costa Rica a nivel nacional e internacional. Recuerden que tenemos obligaciones también, que no son solo beneficios y que este régimen nos trae para ordenarnos, para ordenarnos. Para eso están los contadores privados, están los contadores públicos para las auditorías, porque realmente tienen obligaciones y van a tener que presentar. Digamos que la administración tributaria hizo una conciencia cuando hace este régimen y les dice, bueno, si están allá en la Guinea, puede ser que no haya internet para poder emitir una factura electrónica, pero sí van a tener papel para poder emitir el comprobante. Los jornaleros igual. ¿Qué les dice? Bueno, se los voy a tirar a cuatro meses para que tengan más chance para poder recolectar todo y poder preparar. Entonces, me los recolectan cuatro meses, me los van a presentar tres veces al año nada más. A la caña de azúcar, al café, a la miel, por sus sectores tan delicados de producción, no se los voy a pedir cada cuatro meses, se los voy a pedir al año para que lo puedan presentar. Entonces, si lo vemos, se ha hecho conciencia en ciertos sectores, unidos con el MAC y con Hicopesca. Entonces, ¿para qué? Para que todas estas obligaciones se presenten de la manera correcta y no afecte de manera negativa la producción. De mi parte, muchas gracias a todos los que nos vieron y escucharon por redes sociales. Muchas gracias a la UNED por invitarme a participar con ustedes con este tema del REA, que realmente es un tema nuevo, que empezó en octubre y que realmente está haciendo conciencia en cada uno de los que hacen este tipo de actividades, pero que también les va a ayudar a saber si sus siembros o sus cultivos o su ganado está generando realmente los rendimientos que ellos han trabajado con tanto tiempo. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron por redes sociales y nos verán a futuro. Espero que este conversatorio o esta charla les haya sido de mucho provecho y los invito a seguir estudiando y leyendo sobre estas nuevas leyes tributarias que realmente nos van a generar trabajito, gracias a Dios, ¿verdad? Y a la vez vamos a poder ayudar a todos los contribuyentes a que salgan con sus trabajos y sus empresas de una manera fiaciente. Muchísimas gracias a la UNED por la oportunidad y los dejo con doña Alexandra. Quedó una preguntita por ahí. Yoxan Quesada que dice, buenos días, a un año del IVA igual aplica el 13% de las utilidades anuales. ¿Cómo, cómo? Dice, buenos días, a un año el IVA igual aplica el 13% de las utilidades anuales. Es que utilidades anuales me suena a renta, pero 13% me imagino que es la tasa de aplicación del IVA. Pero es lo que creo que está preguntando. Lo de la canasta básica, recordemos que es reducida, que es al 1%, igual hay varias tasas reducidas. Entonces, igual si un agricultor va a comprar una maquinaria, igual va a tener su tasa de… Depende si no está entre la lista de los insumos que se puedan comprar al 1%. Pero igual nos quedamos con el 13% para las actividades que no están exentas o no tasadas. Sí, porque el impuesto es el 13%. Sí, porque el impuesto es el 13%. Bueno, pues, la pedí. Bueno, muchas gracias, Ana Alexandra. Muchas gracias a doña Ivette por tan excelente exposición sobre esta especialización nueva de los… Bueno, nueva para muchos contadores, pero ya se aplicaba ciertos conceptos en las personas que se dedicaban a la exportación de este tipo de comercio de la agricultura. Ahora vamos a tener la exposición de don Errol Solís sobre obligaciones tributarias para sociedades inactivas. Don Errol es máster en asesoría tributaria de la Universidad Internacional, de la Universidad de Cooperación Internacional, perdón. Cuenta con una licenciatura en Derecho y en Contabilidad, en Contaduría Pública. Es instructor de normas internacionales de información financiera, instructor de normas internacionales de auditoría, acreditación en control de calidad en auditoría, curso de la OCDE en competencia, experiencia laboral, asesor legal, comercial, financiero, contable y auditor interno y externo, oficial mayor y director administrativo y financiero de diferentes empresas, director de competencia en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, experiencia docente y consultor por más de 20 años. Ha participado como asesor de empresa en la aplicación de tratados de libre comercio en prácticas de antidoping, incentivos industriales, función y adquisiciones de empresa, capital de riesgos y de comisos, contratos de distribución, estructuras de empresas, zonas francas, licitaciones y contratación administrativa. Entonces voy a dejarlo con don Errol sobre el tema de sociedades inactivas. Muy buenos días. Muy complacido por la invitación que me cursaron de parte de la UNED para impartir el día de hoy una pequeña charla de un tema muy puntual, no tan complejo como mis colegas expusieron o iban a exponer seguidamente, pero sí es un tema muy relevante porque muchas personas tienen sociedades que fueron constituidas que fueron constituidas hace mucho tiempo y no tienen una actividad concreta y a partir de este momento vamos a ver que hay o se le han asignado varias responsabilidades que deben de ser cumplidas. Básicamente el tema es sociedades inactivas, cuáles son sus responsabilidades ante esos cambios tributarios, que no solamente están a partir de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, sino que también viene un poquito más atrás. Básicamente antes de varias reformas que se dieron en los últimos años, una sociedad inactiva que podía tener un activo, ya sea una propiedad o un vehículo, prácticamente no tenía ninguna responsabilidad tributaria ni ninguna otra índole, simplemente estar vigente en el registro público y estar inscrito como tal, y tener personalidad vigente. Eso es lo único que ocupaba una sociedad que fue constituida para fines muy específicos, ya sea para un negocio futuro o para la tenencia propiamente del patrimonio familiar, que en muchos casos se hizo, o tener un activo como tal. Dado esta carencia de normativa alrededor de estas sociedades, se promovió mucho tener sociedades para efectos de traspaso de activos y no pagar los derechos de traspaso, y también para tener sociedades que eventualmente algún cliente pudiera requerir, principalmente eso lo tenían los notarios. A raíz de esta situación, pues se ha venido legislando para poder restringir realmente la existencia de sociedades y que tengan responsabilidades y también que sean de carácter identificables y que cumplan con sus obligaciones tributarias. Entonces, básicamente podemos recordar que hubo una reforma en términos de los traspasos de bienes muebles e inmuebles, en donde aunque estuviera en nombre de una sociedad, el tema de traspasar las acciones ya implicaba un derecho registral de pagar los derechos de traspaso, aunque no se inscribieron un traspaso en el registro público. Obviamente que este proceso es un poco difícil de identificar por parte de la Administración Tributaria porque no existía un registro de accionistas. Entonces, nadie sabía realmente cuándo se cambiaban las acciones de propiedad, porque era un tema totalmente privado. Entonces, si bien existía la normativa, su aplicación era muy reducida porque la Administración Tributaria no tenía acceso o no podía tener acceso fácilmente a un registro de accionistas para identificar si hubo o no traspaso de acciones. Solo si el caso, si el traspaso se hacía a nivel notarial y existía un documento público que eventualmente la tributación podría tener acceso. Entonces, hemos visto que en los últimos años se ha legislado para poder controlar ese tipo de movimientos de sociedades que en apariencia no tienen actividades o que no cumplen con actividades como tal. Luego, hubo algunos intentos de hace bastantes décadas, en la década del 90, para poder establecer un 1% de los activos y después vino el tema de los impuestos a las sociedades que también tuvo sus problemas constitucionales. Y la última reforma que se hizo en términos de la obligación de pagar un canon anual para cualquier sociedad como tal y haciendo algunas diferencias entre si es activa o inactiva o si está registrada o no en la Administración Tributaria. Entonces, vemos que las sociedades inactivas han tenido una evolución en donde se le han asignado cada vez más responsabilidades. Y parte de lo que queremos ver hoy, rápidamente, es precisamente esos cambios y esas obligaciones que se han mostrado como tal. También vamos a ver un poco sobre el registro de accionistas, que es otra obligación que surgió como tal de una sociedad activa o inactiva. Entonces, es tener anualmente un registro de accionistas. Y eso es para todas las sociedades, independientemente de que estén registradas o no, como activas o con alguna actividad en especial. Lo único que se ocupa es que estén vigentes a nivel registral para que tengan esa obligación de registro de accionistas. Y, básicamente, las dos nuevas que surgieron a partir de una reforma que se hizo y que está contenida tanto IVA como reforma a la renta, que es de las finanzas públicas, que fue publicada en diciembre de 2018, y que se viene a instrumentalizar con una directriz emitida en diciembre de 2019 por parte de la Administración Tributaria. En donde se le asignan dos responsabilidades adicionales, aparte del pago social anual, más el registro de accionistas. Las dos otras actividades que se le están asignando es estar registrados en el ATV, que es la plataforma de la Administración Tributaria, y presentar una declaración anual patrimonial. Entonces, básicamente, podemos estar resumiendo en cuatro grandes responsabilidades que tiene. Es el pago del impuesto anual de las sociedades, el registro de accionistas anual de las sociedades, estar registrado en el ATV como inactivas, y hacer una declaración anual patrimonial. Entonces, tenemos esas cuatro grandes obligaciones. Hay una quinta que va a surgir de la aplicación del impuesto de Timbres de Educación y Cultura. Hay una ley referida a Timbres de Educación y Cultura que habla sobre una obligación de pago de impuestos anualmente. Y también cuando se registra una sociedad. Entonces, hay dos momentos en donde ese Timbre de Educación y Cultura se paga. Uno es cuando se constituye la sociedad y lo otro es una vez al año con base en la renta. Como antes, las entidades no estaban registradas en el ATV y no presentaban ninguna declaración a las inactivas, no pagaban el impuesto anual de Timbres de Educación y Cultura porque no había una base para poder imponer, porque en su ley de creación del Timbre establece como la base imponible es el capital neto del año anterior declarado. Y como no declaraban y no tenían una presentación de ninguna información contable o tributaria, no había una base para poder establecer ese Timbre de Educación. Entonces, la quinta que surge en forma colateral es que probablemente para el próximo año, en su primera declaración, que va a servir para el siguiente año, o sea, estamos hablando de si en el 2021 vamos a hacer una declaración, para el 2022 existiría la obligación del pago del Timbre de Educación y Cultura. Pero veamos en más detalle estas dos últimas obligaciones tributarias que tenemos. Básicamente, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas hizo una reforma en IVA y en renta. En la parte de renta hizo una modificación parcial al artículo 2. El artículo 2 del impuesto de renta se refiere a los contribuyentes. Y el inciso A habla sobre los contribuyentes y dice que son contribuyentes todas las sociedades inscritas tengan actividades o no tengan actividades. De ahí es que surge la obligación de, como contribuyente, de cumplir con sus obligaciones que la ley de impuesto de renta establece y parte de ellas de estar inscrito. Si no tiene actividades, entonces se va a tener que crear un código de entidades sin actividad lucrativa para estar inscritas. ¿Y por qué esto? Porque la reforma de la ley de renta amplió a otras rentas que tradicionalmente no estaban sujetas al impuesto de renta, como son las ganancias patrimoniales. Que son producto, tengan actividad o no tengan actividad de renta de utilidades. Entonces, las entidades inactivas no están sujetas a renta de utilidades porque no tienen actividades lucrativas de renta de utilidades. Pero sí tiene una renta o podría tener una renta eventualmente sobre ganancias patrimoniales. Y es precisamente ahí es donde surge la necesidad de estar inscritos en el ATV. ¿Por qué? Porque el ATV recoge información de, no de quién es el representante, porque eso es público y está a nivel registral. Y tributación tiene acceso a la base de datos del registro público para poder hacer el link entre las sociedades y su representante legal y poder darle alta en el ATV. Eso lo tiene tributación, pero lo que quiere saber es la dirección. Entonces, necesita saber cuál es la dirección del domicilio fiscal porque a nivel registral lo único que tiene es un domicilio social, que no es lo mismo que un domicilio fiscal. Eventualmente, el domicilio social se utilizaría para hacer las notificaciones, pero ese domicilio para una sociedad que fue constituida hace 20 o 30 años puede ser ya incierto o no localizable o realmente al fin y al cabo ya ese domicilio no existe para esa sociedad y no existe una obligación real de la sociedad de estar actualizando la información a nivel registral de cuál es su domicilio social. Y entonces, el ATV lo que va a establecer es una actualización de dónde va a estar desarrollando o tiene su domicilio fiscal y ese domicilio fiscal es para recibir notificaciones tributarias y los requerimientos que se hagan de cualquier actividad fiscalizadora que realice la misión tributaria. Entonces, el principal objetivo de hacer el registro ante el ATV es registrar el domicilio fiscal. Igual, también el domicilio del representante legal que está haciendo la inscripción para efectos de ser localizado por si el domicilio fiscal también se encuentra cerrado cuando hace la notificación correspondiente. Entonces, la primera situación que vamos a tener con el registro de las inactivas es tener un domicilio cierto para efectos de tributarios y poder a partir de ahí hacer cualquier actividad de fiscalización por parte de la administración tributaria. El segundo efecto que se tiene con esta reforma al artículo 2 es presentar una declaración anual y con base en eso determinar los cambios en el patrimonio que va a sufrir la sociedad en el transcurso del tiempo. Antes se creía cuando uno les preguntaba a un contador cuál es el estado o los balances de una sociedad inactiva la respuesta es no existen porque sea inactiva. Es una respuesta incorrecta porque no tenga balance no tiene que ver con que sea o no una entidad que tenga actividad lucrativa por efectos del impuesto de renta. Son dos cosas separadas. Perfectamente una sociedad tiene movimientos contables tiene actividad que representa movimientos contables y que puede ser elaborado un balance y estado financiero para las entidades. Tal vez el balance no sea completo con todas las actividades porque no tiene muchas transacciones pero sí hay un balance básico. ¿Cuál es el balance básico? Cuando se constituye una sociedad ya sea sociedad anónima, responsabilidad limitada, comandita o de las otras que acepta el código de comercio hay un aporte patrimonial y ese aporte patrimonial constituye un asiento básico de apertura que sería cómo aportó los accionistas o los socios su patrimonio a la sociedad. Y entonces hay un patrimonio que se registra y con un activo que ya se puede constituir las diferentes formas de hacer ese aporte puede ser en especie, puede ser en títulos valores puede ser en efectivo o algún instrumento de cobro. Y eso se hace en el acto de constitución ante el notario público que realiza el acto dice cómo fue aportado ese patrimonio y la constitución de la cantidad de acciones y distribución de la nominación por acción o cuotas que tenga la entidad. Y eso es básicamente un estado patrimonial aunque sea básico, pero sí tiene un estado patrimonial. Entonces, la respuesta a decir que una entidad inactiva no puede tener estados financieros no es correcta. Sí puede tener estados financieros evidentemente de sus actividades que no son sujetas de renta pero que sí son actividades o de renta de utilidades pero sí son sujetos a otro tipo de impuestos y como tal el pago de ese gasto anual. Entonces, por ejemplo todas las sociedades tienen que pagar un impuesto anual. ¿De dónde sale el dinero? Si es inactiva pues tendría que registrarse un aporte de un accionista o del accionista que lo pagó y hacer un aporte adicional porque es dinero de la sociedad es una responsabilidad de la sociedad que lo está haciendo un accionista pero lo está aportando la sociedad. Entonces, aunque sea mínimo anualmente por lo menos tenemos un asiento contable que es el movimiento de cómo se pagó el impuesto a las sociedades anualmente. Y conforme se da todos los años pues hay un aumento patrimonial por si la sociedad no tenía fondos alguien lo puso y eso precisamente es un accionista que lo aportó y tiene que registrarse de esa forma. Entonces, ahí tenemos el tema del estado patrimonial y al presentar el estado patrimonial se cumple con el criterio del Timbre de Educación y Cultura que hay una base para calcular el impuesto del Timbre de Cultura que es el estado patrimonial o el resultado patrimonial de la entidad. Para eso, la Administración Tributaria en diciembre emitió una directriz en el sentido de habilitar en el ATV un código específico para el registro de estos tipos de sociedades. Igual, se utiliza el mismo formulario D-140 el ingreso al ATV es de la misma forma de cualquier sociedad activa que es a través de su representante legal acreditado ante el registro público y vigente su cédula de identidad con base en eso se acredita en el ATV y puede ingresar en su responsabilidad como responsable de una sociedad que está inscrita en el registro y está asociada en el ATV como tal. Y a partir de ahí hace el registro de la sociedad inactiva hay un código de actividad que se incluyó en el sistema para que sea asignado como entidad inactiva y eso la hace obligatoria a la presentación de una declaración anual a partir del próximo año de su estado patrimonial dentro de la estructura de la ATV. El código que se asignó para estos efectos es el 960113 que es de personas jurídicas constituidas en el país que no desarrollen actividad económica de fuente costarricense y eso sería el código que se le asigna a la sociedad para poder ser su registro. Básicamente para el cumplimiento de esas obligaciones como se ha hecho con otras obligaciones por ejemplo en el tema de registro de accionistas que se estableció un calendario por número que termina su cédula jurídica y entonces se estableció un calendario que va desde enero a mayo ya han pasado dos meses enero 2020 y febrero 2020 para lo cual debió haberse cumplido todas las sociedades inactivas que no estaban registradas en el ATV con terminación 1 y 2 3 y 4 el 1 y 2 y 3 y 4 no contempla el código de verificación de las cédulas sino es las cédulas sin código de verificación entonces el último número de esa cédula es el momento en que le corresponde y para los otros tres periodos que faltan marzo ya hay menos de 15 días para que finalice y todo abril y todo mayo las cédulas terminadas en 5, 6 7 y 8 9 y 0 correspondiente a cada uno de los meses que ya les indiqué ese es el plan para que las sociedades ingresen al ATV y hagan el registro es muy sencillo es muy fácil hacer este registro lo único que se ocupa es que el representante legal tenga cédula vigente ¿verdad? porque el sistema no lo va a poder no lo va a permitir ingresar al sistema con una cédula ya vencida y que a nivel registral está asociado es asociado a su persona como representante legal que pueda ser digamos el movimiento que normalmente es para siempre es por default al presidente o eventualmente cualquier otro que tenga representación de apoderado generalísimo sin límite de suma para efectos de su registro y cumplimiento tributario y entonces se hace el registro y se acredita la la entidad sin actividad lucrativa eso es lo único que tienen que hacer en este año ese registro en ese periodo de aquí a mayo tiene que ser cumplido en ese calendario aparte del pago de la sociedad del impuesto anual de la sociedad que ya venció el 30 de enero ¿verdad? que ya ha sido cumplido y para las sociedades que se inscriban igual tienen ese mismo periodo recordemos que también una sociedad nueva que se inscriba tiene también un periodo definido para la inscripción de sus accionistas en el central directo del banco central y también hay un tiempo para registrarse sin actividad lucrativa una vez que se ha dado de alta en el registro público para efectos de cumplir con esa obligación del registro como tal eso es lo que tienen que hacer en este año y para el próximo año en igual las mismas fechas que se presenta de la creación de renta de utilidades se debe presentar un formulario patrimonial ese formulario patrimonial todavía no ha sido liberado por parte de la administración tributaria y entonces los componentes todavía no los tenemos claros de cuáles van a ser los componentes que hay que declarar pero evidentemente uno podría ya inferir que básicamente son los componentes que están en un balance general que es la parte de activos la parte de pasivos y la parte de patrimonio como tal para ver su registro esta primera declaración que se va a presentar el próximo año es fundamental es vital que esté incorporado todos sus activos y todos sus pasivos y todo el capital social que le corresponde a la sociedad porque a partir de esa declaración tributación ya tiene la base para determinar los cambios que ese patrimonio de la sociedad va a tener y puede ser que algún cambio de ese patrimonio genere una obligación tributaria principalmente de las nuevas que son ganancias o pérdidas patrimoniales en impuestos sobre ganancias patrimoniales que están sujetas las entidades como tal entonces es importante que en esa primera declaración se incluya todos los activos y todos los pasivos y todo el capital social que tenga la sociedad como tal a esta fecha determinada y que sería el nivel de arranque o la base para arrancar el tema del control tributario que pretende hacer la administración tributaria sobre estas declaraciones ¿cuál es el objetivo realmente de la inscripción de las sociedades inactivas? Resumiendo uno es conocer el domicilio actual para entregar notificaciones y lo otro más importante para la administración tributaria es conocer cuál es su estado patrimonial y a partir de ahí poder conocer cuáles son los cambios patrimoniales que viene sufriendo y eventualmente establecer una obligación tributaria por las ganancias patrimoniales que surjan ya sea de la venta de sus activos o cualquier otro movimiento que tenga su patrimonio como tal básicamente lo que queremos mostrarles a ustedes es la importancia de poder evaluar en este momento si ustedes requieren o sus clientes o los familiares que nos están escuchando requieren realmente una sociedad inactiva para que existe una sociedad inactiva ya en los últimos años la gente y los profesionales lo han estado cuestionando por los instrumentos que se han creado por ejemplo cuando se creó el impuesto a las sociedades muchas sociedades fueron desinscritas precisamente porque se llegó a la conclusión que no las ocupaban y tenían que pagar un impuesto anual la otra etapa fue cuando se creó el registro de accionistas que entonces la gente o las personas dijeron para que tenga una sociedad mejor la desinscribo y así no tengo que tener ninguna obligación de estar presentando esa declaración anual de accionistas y ahora viene este otro tema que es registrar en el ATV la sociedad con la obligación de la presentación anual de un estado patrimonial y entonces es una tercera vez en donde se vuelve a revisar la necesidad de tener una sociedad inactiva como tal porque ya requiere más obligaciones que cumplir y también puede generar más riesgos tributarios al tener sociedades con activos y que esos activos puedan estar cambiando de dueño y que eventualmente no se esté pagando los impuestos de traspaso o los impuestos de ganancias patrimoniales que esto deviene en ese sentido entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar y revaluar con nuestros clientes si realmente las sociedades que tiene una persona son necesarias o mejor proceder a su cierre definitivo a su retiro del registro público para efectos de no tener ese cumplimiento también hay muchas personas que han creado sociedades para tener activos familiares y que se les promete una fácil transmisión de los activos a favor de los sucedederos también hay otra situación particular y no es que sea bueno o malo pero lo importante es entender que existen riesgos y dependiendo de la magnitud de activos que estén en una sociedad podría ser justificado no tener una sociedad inactiva por muchos años y con los cumplimientos normativos que ya se están imponiendo a ellas básicamente una sociedad que tenga activos debe suministrar el valor global de estos conforme a los valores de adquisición y en el caso del patrimonio se debe indicar al menos el capital social esos son requerimientos que vamos a tener y precisamente ahí va el tema que si en el 2021 hacemos una declaración donde yo tengo un patrimonio de 100 millones y en el 2022 digo que tengo un patrimonio de 20 millones la pregunta es ¿qué pasó con los 80 millones? Evidentemente hay una disposición de activos y esa disposición de activos tiene que definirse también aquí ha habido un mal manejo de las sociedades porque muchas personas han utilizado las sociedades para recibir los ingresos de una u otra forma de su patrimonio entonces tiene certificados de inversión tiene alquileres y tiene un montón de activos o simplemente tiene activos que perciben ingresos que los tasan a nivel de retención en la fuente y simplemente tienen la sociedad y la sociedad recibe los ingresos pero esa persona como es una sociedad personal utiliza los fondos de la sociedad para sus gastos personales y los utiliza para pagar sus estudios para pagar la escuela de sus hijos para pagar un vehículo personal o sea para poder asumir los gastos personales pero eso es un patrimonio de la sociedad entonces a veces se confunde el patrimonio de la sociedad con el patrimonio personal usted como en forma individual lo que tiene son acciones y la sociedad tiene los bienes y los ingresos que esa sociedad genera y eso se confunde mucho y entonces cuando la persona física toma los recursos de la sociedad eso se toma para efectos tributarios como una distribución de dividendos ¿verdad? ¿por qué? porque la sociedad tiene sus activos tiene sus ingresos y ha generado sus ganancias puede ser que solo sea por la mera tenencia de activos vendió un activo tuvo una ganancia pero esa ganancia le pertenece a la sociedad y la única forma en que lo puede distribuir a sus socios es a través de dividendos ¿verdad? y eso es importante porque los dividendos al ser pagados tienen una retención ¿verdad? y que tienen que ser ingresados al fisco en el tiempo en que se pagan el dividendo entonces es nuevamente importante que las personas que tienen estas actividades a través de sociedades y que no están declarando la distribución de dividendos necesariamente tienen que valorar cuál es su esquema tributario porque están asumiendo mucho riesgo y a través de esta declaración del próximo año va a ser el pie para poder determinar esa pérdida de patrimonio de la institución o de la entidad que se ha ido a través de pagos que no han sido reportados como distribución de dividendos a sus accionistas como tal entonces es un tema muy importante que llama la atención para efectos de un riesgo tributario que los contribuyentes y obtenedores de acciones de sociedades inactivas deben considerar para efectos de poder cambiar o revalorar su esquema tributario a través de estas sociedades inactivas el formulario que será asignado para hacer esta declaración anual es del D-135 que es una declaración patrimonial de personas jurídicas inactivas y básicamente es el mismo periodo de presentación del impuesto a utilidades que son dos meses y quince días después del cierre y entonces tenemos el cierre al 31 de diciembre entonces la presentación sería al 15 de marzo del 2000 la primera sería el 15 de marzo del 2021 la primera declaración del estado patrimonial como tal este formulario D-135 como ya se los mencioné no ha sido liberado por parte de la administración y es lógico porque todavía falta un año prácticamente estamos a un año en donde se va a hacer la presentación entonces es lógico que todavía no exista ese formato pero la idea es que salga del balance general de una sociedad aunque sea básico como ya lo expliqué al inicio de ahí surgiría ese estado parcimonial para efectos de hacer la presentación y la formalización recordemos que esto es una declaración jurada y que la declaración jurada por lo tanto ya compromete los valores que están ahí como tal para efectos de la sociedad y entonces es un tema complejo porque no solamente decir mira tengo tanto recursos sino que recordemos que el tema bancario de las cuentas corrientes muchas de esas sociedades inactivas eventualmente tienen algunas cuentas corrientes que el banco les ha aperturado y que puede tener movimientos en la cuenta corriente entonces es otro tema importante a ser considerado porque esas cuentas corrientes tienen que ser incorporadas en el patrimonio igual los certificados de inversión que la sociedad tenga en el sistema financiero nacional porque en ese momento recordemos que si bien es cierto no está el tema tan abierto del acceso de la información financiera de los bancos por parte de la Nación Tributaria en ese momento tributación sí sabe y sí tiene acceso libre de conocer cuáles son las cuentas corrientes que los contribuyentes tienen no puede tener acceso al saldo ni a los movimientos pero sí sabe si una sociedad tiene cuentas bancarias en el sistema financiero nacional eso sí lo puede saber porque es información que el sistema financiero le tiene que trasladar a la administración tributaria para saber cuáles son las cuentas que tiene y eso es a través de otros instrumentos que se han ha estado generándose principalmente con reformas que se hicieron para efectos de cumplir con el acceso a la OCDE que se hicieron para efectos de ser más transparentes y que la administración tributaria pudiera tener principalmente para lavado de dólares o lavado de dinero perdón y poder tener indicios de las cuentas corrientes entonces si es importante saber que si una sociedad tiene una cuenta corriente pues tiene un saldo y si es inactiva pues tengo que decirle cuánto es esa tributación porque la tributación ya sabe que tengo cuentas corrientes de esa sociedad fácilmente básicamente estas son las obligaciones que tenemos de una sociedad inactiva para este año realmente es un tema muy puntual muy específico desde ya agradecemos a la UNED por el espacio brindado no sé si hay alguna pregunta en línea si no daríamos pie para que nuestro próximo expositor pueda asumir su rol Sandra una es bueno voy a empezar por la última más bien dice en una sociedad donde todos son miembros donde todos los miembros quedaron como apoderados generalísimos cualquiera de ellos puede realizar la declaración de accionistas eso fue una discusión que se dio al inicio de la apertura del sistema de central directo que eventualmente solo acreditaron y se hizo el directo al presidente entonces eventualmente si habían por ejemplo una sociedad de responsabilidad limitada tiene gerente 1 y gerente 2 entonces solo habían activado al gerente 1 para que hiciera la declaración después fue reevaluado ese tema porque realmente el apoderado puede hacer esas actividades no solamente el presidente se le había asignado al presidente únicamente porque por ley es el que ostenta necesariamente la representación puede ser que la sociedad ya cada una de las sociedades puede definir quienes son sus representantes como tal y eso inicialmente no se había considerado en central directo que solo el presidente fuera el que pudiera ser el regir después hubo una modificación y se incorporó a los otros que tienen representación como tal que están inscritos en la en la constitución de la sociedad o en el en el asiento registral de la sociedad porque recordemos que los la parte de apoderados también se pueden dar con un registro de un poder que no realmente está asociado entre la de la sociedad entonces los que en ese momento si podrían hacer registro son los que son miembros de junta directiva y que tienen ese apoderado generalísimo los otros apoderados que no son miembros de junta directiva hay que registrarlos ante ATV para ser reconocidos como representantes legales y que puedan hacer el registro de accionistas la otra pregunta dice Gerlin Bermúdez que la consulta es la sociedad si no tiene nada en el patrimonio ni bienes ni nada debe aún así presentar la declaración anual patrimonial es correcto la normativa establece tenga mucho tenga poco tiene que hacer la declaración patrimonial y el concepto de que no tenga nada si tiene algo que es lo mínimo que tiene una sociedad es su patrimonio inicial de constitución es lo mínimo entonces si tiene información que reportar entonces no puede reportar en cero no porque lo que tiene es un capital social constituido y ese capital no le pertenece a los accionistas le pertenece a la sociedad a todos y puede ser que sea lo único que tenga y entonces yo tengo 10 acciones de mil colones disolían 10 mil colones y eso es lo que yo reporto pero tengo que tener eso mínimo no puedo decir que tengo cero porque recordemos que hay normativa en código de comercio que dice que cuando una sociedad ha perdido más del 50% de su patrimonio está insolvente y puede ser pedida su disolución ¿verdad? entonces si yo voy a presentar un estado patrimonial en donde es negativo la tributación podría pedir su desinscripción porque ha perdido su patrimonio antes eso no se podía conocer porque precisamente no existía ningún registro patrimonial y entonces la norma a nivel de código de comercio quedaba prácticamente no podía ser practicada por nadie porque no conocíamos ahora sí tributación va a conocer si usted ha perdido su patrimonio y si ha perdido su patrimonio en más de un 50% tiene dos caminos o los accionistas lo reponen o se solicita su desinscripción en registro público hay otra pregunta que dice una sociedad tenía alquilado una oficina como actividad ya no la tiene ahora solo se queda la socia bueno el socio seguro o los socios dice ¿qué recibe dividendos? ¿cómo se cómo debe quedar la sociedad registrada? me imagino que en hacienda ¿cómo debe quedar la sociedad registrada? bueno si la sociedad tenía un bien y por ese bien está recibiendo un alquiler tiene dos opciones uno era estar en el régimen de utilidades ¿verdad? o en el régimen simplificado de de alquileres que digamos que son ganancias de bienes inmobiliarias ganancias inmobiliarias que se tasaba con el 85% de base imponible y sobre ese 85% se paga el 15% y esa declaración era mensual entonces si ustedes estaban registrados en esa actividad y no estaban con una planilla de la caja el régimen que le correspondía era simplificado de inmobiliarios de rentas inmobiliarias en donde tenían que pagar todos los meses y presentar una declaración de IVA y presentar una declaración de 125% sobre el régimen inmobiliario y pagar todos los meses sobre el 85% recibido el 15% si la entidad ha dejado de alquilar hay que evaluar por qué puede ser que se le fue el inquilino y que va a pasar varios meses sin alquilar eso no quiere decir que es una entidad inactiva no sigue activa porque su actividad es esperar un cliente para ese alquiler y lo puede obtener en el mes siguiente los dos meses siguientes o en los tres meses siguientes pero su actividad es tratar de alquilar ese bien inmueble y poder continuar con el alquiler por lo tanto sus obligaciones del IVA y su obligación del 125% si está registrado en esa obligación es continuar presentando sus declaraciones en cero ahora bien si hay una extensión de varios meses en donde no tienen una actividad ahí hay que evaluar si realmente pasa a inactiva o no tributación por ejemplo en este mes de enero y febrero ha estado haciendo reclasificaciones a contribuyentes que han presentado cero sus declaraciones y lo han pasado al régimen inactivo algunos lo han recibido y si no lo han recibido revisen el ATV porque en muchos casos la tributación ha procedido a hacer una rectificación de la actividad lucrativa a una actividad o a una a un código sin actividad porque no ha tenido actividades en los últimos meses tanto de IVA ni de alquileres por ejemplo y que tienen que entonces ser reclasificado a esa actividad entonces es lo que tienen que definir ahora bien la sociedad que recibe ese alquiler es un ingreso paga el 15% sobre el 85% si no tiene caja y lo que tiene es un ingreso neto para la sociedad y ese ingreso neto para que sea distribuido a sus accionistas tienen que pasar por utilidades entonces una vez que se determina cuál es la utilidad anual que no necesariamente es el 85% menos el 15% porque eso es para efectos tributarios pero para efectos contables hay que incorporar la depreciación del bien inmueble los gastos de impuestos que aunque no sean deducibles de renta son gastos de impuestos de inmobiliarios que tiene y llega a una renta neta contable y sobre esa renta neta contable puede distribuir dividendos conforme a las disposiciones o acuerdos que se tienen como tal si hay acciones preferentes primero las acciones preferentes y después las acciones comunes y cuando se decretan y pagan los dividendos se hace la retención de renta que corresponde a ese pago a los accionistas si no hacen eso estarían haciendo digamos una evasión fiscal que eventualmente tributación le va a cobrar y a quien le cobra no a los socios le va a cobrar a la gente retenedor que es la sociedad que paga el dividendo bueno de mi parte muchísimas gracias continúa pues un excelente profesional en la materia con un tema muy muy complejo y por lo pronto pues buen día vamos a continuar con los dos temas IVA prorata y ganancia de capital a propósito de esta última pregunta en renta y en renta y y ventas a cargo del profesional Kevin Chavarría Obando quien es contador público y privado miembro de la junta directiva del colegio de contadores públicos él es especialista en impuesto auditor consultor de empresas de grandes contribuyentes asesor en juntas directivas socio fundador del despacho Chavarría CPA cuenta con 22 años de experiencia profesional miembro de la comisión de asuntos académicos del colegio de contadores públicos y miembro de la comisión de consulta técnica del colegio de contadores privados miembro de comisión de capacitación del colegio de contadores privados y los voy a dejar con él para empezar con la aplicación de la prorata desde el inicio al fin bueno muy buenos días a todos muy complacido y agradecido de que me hayan invitado a participar con dos expositores de gran nivel como es Ivette y como es don Errol Solís y muy feliz de estar en esta prestigiosa universidad vamos a ver si podemos desglosar dos temas importantísimos vamos a hablar de dos impuestos que yo quiero que los estudiantes de la universidad que están ahorita conectados aprendan y entiendan los cuales son dos impuestos bastante famosillos uno es el impuesto al valor agregado y el otro impuesto es el impuesto sobre la renta son dos impuestos que ustedes tienen que saber manejar porque son dos impuestos muy importantes para el país son los dos impuestos que más le dan ingresos al gobierno y son dos impuestos que a muchas personas no los ha dejado dormir o no los deja dormir ¿en qué sentido? bueno en el sentido de que han venido llevando sus operaciones contables de una forma no tan sana y eso ha hecho que inclusive estas personas que les ha tocado por decirlo así no dormir hayan tenido que enfrentar juicios legales varios de ellos han tenido que ir a prisión y la idea de esto es que podamos entender cómo funciona y que podamos saber las obligaciones que tenemos para con el país en estos momentos de los dos impuestos del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta vamos a comenzar con el impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta lo vamos a poner de lado un ratito mientras empezamos a desmenuzar el IVA vean ustedes para comenzar vamos a entender que tenemos dos tipos de pagadores del impuesto al valor agregado es decir hay dos tipos de pagadores que pagan el impuesto cuando compran cuál impuesto el impuesto al valor agregado tenemos el primer pagador el primer pagador le vamos a llamar el consumidor final el consumidor final es usted soy yo cuando vamos al cine y pagamos este impuesto cuando vamos y compramos en un restaurante y pagamos este impuesto nosotros pagamos el impuesto y nunca lo vamos a recuperar es un impuesto que pagamos se va directamente para el gobierno en el mejor de los casos se va para el gobierno y nosotros los consumidores finales nunca lo recuperamos este IVA el consumidor final nunca lo recupera y luego tenemos el segundo pagador de este impuesto ¿quién es el segundo pagador de este impuesto? bueno tenemos aquí el consumidor que paga el IVA y lo usa en una actividad lucrativa y este sí lo podría recuperar probablemente lo podría recuperar entonces aquel que paga este impuesto en una compra ya sea cuando se da una prestación de servicio o la compra de un bien y paga este impuesto y lo va a usar en una actividad lucrativa entonces este impuesto que pagó lo podría recuperar entonces lo que yo quiero que ustedes aprendan es las formas de recuperar este impuesto y las reglas que hay alrededor de él para poder hacerlo vean ustedes que el consumidor que paga el IVA y que lo usa en una actividad lucrativa lo podría recuperar solo y únicamente si primero tiene ventas al 13% este consumidor que pagó ese impuesto y tiene ventas al 13% sí podría recuperar este impuesto ¿por qué? porque la ley me faculta a que si yo vendo al 13% entonces los IVAs que yo pagué me los podría acreditar luego dice aquí como segundo punto si tiene ventas a tarifas reducidas es decir que vende por ejemplo al 4% o que vende al 2% también podría recuperar ese impuesto que pagó entonces vean ustedes que a mi izquierda imaginémonos las operaciones de ventas ¿cómo está vendiendo esta persona jurídica o física? está vendiendo el 13% dijimos que entonces a la derecha tiene transacciones que son compras y pagó un impuesto este impuesto que pagó me lo puedo acreditar y vamos con el segundo punto diciendo que los que tienen ventas a tarifas reducidas como el 2% o como el 4% entonces también las compras que hizo y que pagó el impuesto lo podría recuperar nada más que en esta instancia tenemos que saber claramente que lo que podría recuperar es lo mismo que este lo mismo que cobró cuando vendió entonces por ejemplo si alguien del sector salud vendió aquí a mi izquierda al 4% a la derecha en las compras que pagó solamente puede acreditarse el 4% pero entonces aquí tenemos que en las compras ha pagado el 13% bueno del 13% solo se puede acreditar el 4% y el 9% no me lo puedo acreditar ese 9% que no se puede acreditar se va al costo o al gasto y luego tenemos aquí la tercera situación la tercera situación es cuando se tiene ventas exentas no se puede recuperar el IVA y como no puedo recuperarlo tiene que usarlo como parte del gasto en la compra que realizó entonces esta parte es importantísima porque resulta que aquí yo tengo ventas exentas y aquí yo he pagado impuestos aquí yo no le cobré nada a mis clientes ¿por qué? porque vendí exento entonces como yo no cobré nada los impuestos que pagué aquí ya sea el 3 el 4 o lo que sea no me lo puedo acreditar y entonces esto se va al gasto al costo o al gasto vean ustedes que cuando alguien que tiene una actividad lucrativa vende al 0% o vende exento es como si se convirtiera en un consumidor final ¿por qué? porque de ahí no está cobrando impuestos no está haciendo la parte de recolección de impuestos para el gobierno y como no está haciendo la parte de recolección de impuestos para el gobierno entonces los impuestos que a mi derecha él pagó por las compras de bienes y por la prestación de servicios que utilizó se van al costo o al gasto eso es una premisa general una premisa general que me indica que si vendo exento no tengo derecho a acreditarme nada ¿por qué? porque vendí exento sin embargo entonces como esto es una premisa general tendríamos que estudiar a fondo cuáles son las ventas exentas ¿por qué razón una persona a mi izquierda estaría vendiendo exento? es decir ¿por qué una persona judídica o una persona física está vendiendo exento? ¿cuál es la razón de que usted venda exento? eso es lo que tenemos que aprender la mañana de hoy entonces aquí yo tengo que también yo quiero que ustedes aprendan ¿qué es? las ventas exentas y dice aquí que hay dos tipos de ventas exentas ustedes tienen que aprender hoy ¿cuáles son los dos tipos de ventas exentas que existen? bueno la venta exenta que no me permite acreditarme los IVAs soportados que yo pagué aquí a mi derecha es el primer tipo de venta exenta entonces el primer tipo de venta exenta aquella venta que no me permite acreditarme los IVAs que yo soporté los IVAs que yo pagué en las compras de bienes o en las prestaciones de servicios que yo utilicé y tenemos otro tipo de venta exenta dice aquí la venta exenta que si me permite acreditarme los IVAs soportados o pagados en las compras entonces vean ustedes que tenemos que entender que a manera general las ventas exentas no me dan derecho a que yo utilice los IVAs soportados que yo pagué en las compras no me dan derecho pero hay unas ventas exentas que si me dan derecho y son las que tenemos que aprender la mañana de hoy ¿cuáles ventas exentas nos dan derecho fiscal? ¿cuáles ventas exentas nos dan derecho a crédito fiscal? vamos a empezar a conocerlas eso es una excepción que se da en la norma ¿por qué? porque en términos generales tenemos que decir vendo exento no tengo derecho a crédito fiscal pero si usted vende exento a la caja del seguro social si tiene derecho al crédito fiscal usted le vendió la caja del seguro social y le vendió exento le vendió el 0% pero las compras que haya realizado y pagó un IVA soportado usted se lo acredita ¿por qué? porque la caja me da derecho a crédito fiscal las municipalidades y los comités cantonales usted le vendió como persona jurídica o física a un comité cantonal o a la municipalidad si le vendió exento ah bueno no se preocupe las compras que usted hizo me dan derecho a crédito fiscal luego tenemos aquí insumos agropecuarios ¿usted vendió insumos agropecuarios? si bueno entonces usted los vendió al 0% si tengo derecho a crédito fiscal y vale la pena recalcar que a partir del primero de julio como bien explicó doña Ivette estas ventas de insumos agropecuarios y la canasta básica ya se tiene que empezar a cobrar al 1% cuando usted compre perdón cuando usted venda al 1% entonces de acuerdo a lo que hemos venido hablando podríamos presumir que entonces como vendo el 1% solo me puedo acreditar el 1% no para nada solo en esta situación la tasa reducida me da derecho a crédito pleno es decir yo vendo el 1% pero me acredito 13% porque la idea de esto es que la canasta básica y los insumos agropecuarios no se encarezcan si usted si usted le vendió a exportaciones y operaciones relacionadas con estas al 0% tiene derecho a crédito fiscal si usted le vendió a zona franca y la misma zona franca en sí tiene derecho a crédito fiscal si usted hizo exportación de servicios tiene derecho a crédito fiscal si usted vende canasta básica de acuerdo al transitorio 16 usted tiene derecho a crédito fiscal inclusive cuando la tarifa entre al 1% ahora en julio si usted le hizo ventas a la Cruz Roja y le vendió exento también tiene derecho a crédito fiscal a los bomberos también tiene derecho a crédito fiscal a la fundación ayúdenos a ayudar a la asociación hospital de niños también tiene derecho a crédito fiscal y también si le vendió al rescate patrimonio nacional obra del espíritu santo o la federación cruzada nacional de protección al anciano a todos ellos usted como persona física o jurídica le ha ofendido exento no se preocupe a su derecha tiene derecho a crédito fiscal si le vendió al Incae o a la universidad ERT también tiene derecho a crédito fiscal servicios de transporte también tienen derecho a crédito fiscal asociación de desarrollo comunal tiene derecho a crédito fiscal las juntas de educación usted le vendió también tiene derecho a crédito fiscal las asadas me dan derecho crédito fiscal y finalmente dice aquí que las operaciones con diplomáticos que usted intervenga y les venda exento me dan derecho a crédito fiscal recordando que hay un oficio o una directriz que dice que cuando usted le vende a un diplomático usted tiene que dejarse fotocopia de la identificación que lo faculta a esta persona como un diplomático entonces vean ustedes que eso que está allí que son 16 situaciones en las cuales la ley me dice que yo tendría derecho a crédito fiscal ahí está también el estado si usted le vende al estado le da derecho a crédito fiscal lo que pasa es que a partir del primero de enero el estado se convirtió en un pagador de impuestos por lo tanto me sigue dando derecho a crédito fiscal se podría entonces entender que en el futuro cuando un juez le toque resolver un caso sobre si usted tenía derecho a crédito fiscal o no probablemente el juez de forma ciega se va a ir a estos 16 enumerados y él va a decir vea si no estaba aquí usted no tenía derecho a crédito fiscal entonces ya que sabemos qué es lo que me da derecho a crédito fiscal echémosle un vistazo a que no me da derecho a crédito fiscal dice aquí cuáles ventas exentas no nos dan derecho a crédito fiscal estas ventas exentas sin derecho a crédito fiscal en el IVA se daría entonces cuando usted vende silla de ruedas y similares es decir usted vende silla de ruedas y similares las compras que usted haya hecho y que haya pagado impuestos al valor agregado no se los puede acreditar equipo ortopédico no me da derecho a crédito fiscal prótesis en general no me dan derecho a crédito fiscal equipo auditivo no me dan derecho a crédito fiscal equipo de rehabilitación no me dan derecho a crédito fiscal y todos estos que acabo de enumerar de hecho el ministerio de hacienda en el manual de cómo aplicar la proporcionalidad o prorata los utilizó como casos o ejemplos que no me dan derecho a crédito fiscal ¿qué pasa cuando usted le vende alguno de esos cinco artículos a la caja del seguro social? bueno prevalece entonces el beneficio de que si le vendo la caja del seguro social si tengo derecho a crédito fiscal pero es porque esa es la caja del seguro social entonces ahorita vamos a ver en qué forma yo me doy cuenta que yo tengo que aplicar la prorata o la proporcionalidad que son sinónimos ¿por qué? porque si usted le vende a la caja como vimos anteriormente si me da derecho a crédito fiscal pero si yo le vendo ese mismo equipo es exactamente el mismo equipo que le vendí a la caja se lo vendo a un particular que no es la caja entonces no me da derecho a crédito fiscal y ya estoy teniendo ventas con derecho y ventas sin derecho y eso hace que yo a partir de este momento empiece a pensar en una prorata o una proporcionalidad así es como vamos a ir razonando poco a poco durante la charlita los servicios de apoyo y ayuda técnica de rehabilitación según la ley 7600 no dan derecho a crédito fiscal esto es muy importante porque quiere decir que entonces aquellos servicios dice aquí de apoyo y técnicos que se les dé a las personas que están enumeradas en la ley 7600 y que ocupan rehabilitación son ventas que estarían exentas y que además no me han derecho a crédito fiscal entonces pongámonos a pensar en una persona que es un fisioterapeuta que tiene que trabajar para rehabilitar a alguien y lo está haciendo de manera privada tendría que facturarle de forma exenta ¿por qué? porque esos servicios están exentos nada más que esos servicios que está haciendo ese fisioterapeuta al 0% hace que las compras que este fisioterapeuta haya realizado aquí a mi derecha y que haya pagado IVAS soportados esos IVAS soportados forman parte del gasto o del costo de esta operación que él realizó la lotería las ventas exentas como la lotería no me dan derecho a crédito fiscal quiere decir que los vendedores de lotería más que todos son ellos nada más no tendrían derecho a crédito fiscal los libros importantísimos los libros con independencia del formato que sea cuando se venden se venden exentos sí son exentos pero las compras las tengo que enviar todas en su totalidad al gasto los servicios turísticos que están al 0% aquellos que se adjudicaron este disque beneficio para vender al 0% porque están en el ICT no da derecho a crédito fiscal son ventas exentas pero no dan derecho a crédito fiscal los servicios de reciclaje al 0% por un año no dan derecho a crédito fiscal los servicios de ingeniería al 0% no dan derecho a crédito fiscal los servicios de topografía al 0% no dan derecho a crédito fiscal y los servicios de arquitectura al 0% no dan derecho a crédito fiscal entonces muchos despachos de arquitectos de ingenieros de topógrafos se han topado con muchas ventas exentas entonces ellos tienen que entender que esas ventas exentas hacen que las compras que realizaron y pagaron impuestos este impuesto tenga que irse al costo que forme parte del gasto y tenemos los servicios de construcción civil al 0% resulta que hemos estado visitando gente que está con este tipo de actividades y debido a que desconocían que al vender exento los impuestos que pagaron soportados en esa parte que vendieron exentos porque les presentaron un plano visado que se visó antes del 30 de septiembre del año 2019 hicieron que vendieran exentos no sabían que entonces los impuestos soportados tenían que irse al gasto entonces inclusive muchos de ellos han estado teniendo pérdidas por esta situación han estado teniendo pérdidas porque licitan a un precio y no contemplaron esta situación entonces esto es algo muy importante para este sector y todavía siguen teniendo problemas estas actividades porque siguen sin saber que a partir del primero de julio ya ellos empiezan a cobrar ¿quiénes? todos estos turismo reciclaje ingeniería topografía arquitectura y construcción de obra civil tienen que empezar a cobrar el 4% y ellos piensan que van a seguir cobrando el 0% entonces vimos un caso de una empresa de construcción que licitó dio una estimación del precio y no previó que a partir de julio tenían que cobrar el 4% entonces ahora están viendo cómo hacen porque eso haría que tuvieran pérdidas todo por no conocer esta materia el agua a menos de 30 metros cúbicos y la electricidad a menos de 280 kilowatts los que venden esto no tienen derecho a crédito fiscal en la proporción de las ventas que hagan a este sector de la población que está comprando agua a menos de 30 metros cúbicos y electricidad menos de 280 kilowatts no sé si vieron las noticias pero la recep está recibiendo solicitudes de las compañías como la jasec como las servicios de heredia para aumentar el precio porque ellos también no sabían que tienen que mandar esa parte esa proporcionalidad al gasto entonces ellos quieren traspasar esta parte esta proporcionalidad al consumidor final porque ellos no lo habían previsto los arrendamientos a menos de 1.5 de un salario base estarían exentos y esas ventas no me dan derecho a crédito fiscal y vean ustedes que estos arrendamientos a menos de 1.5 salario base se refiere estábamos viendo que se refiere a arrendamientos nada más entonces nosotros hemos venido hablando de que los arrendamientos de vivienda es a lo que se refiere esto pero en realidad si usted por ejemplo se dedica a vender el servicio de alquilar computadoras o de alquilar fotocopiadoras a pymes también les aplicaría este beneficio a las pymes de no pagar el 13% si el arrendamiento es menor a 1.5 salario base es decir 1.5 multiplicado por 450 mil 200 nada más que en este momento estamos viendo que entonces si usted vende de esta forma esos arrendamientos no dan derecho a crédito fiscal tampoco daría derecho a crédito fiscal los servicios que se den las emisoras de radio cultural a aquellos que le soliciten este servicio entonces esa emisora no tendría derecho a crédito fiscal las cuotas de afilación no dan derecho a crédito fiscal y las cuotas de afilación a los colegios profesionales tampoco porque recuerden que hay cuotas que quedaron exentas que tienen que ver con centros de recreo que tiene que ver con condominios que tiene que ver con este asociaciones estas cuotas quedaron exentas entonces estas personas tienen que ver que si venden exento en una proporción también van a tener no derecho a crédito fiscal la educación privada la educación privada exenta no da derecho a crédito fiscal es decir que muchos colegios privados escuelas privadas se dieron cuenta que la mayoría de sus ventas serían ventas que están sujetas a lo que es la autorización del MEP esas ventas son exentas por lo tanto esa cantidad tan grande de ventas hace que los 13% que ellos pagan por ejemplo en vigilancia y todo eso se vea mermado en la proporción hemos visto que la proporción para ellos es bastante bajísima porque la mayoría de las ventas de ellos son exentas y tienen algunas ventas de servicios como el club de karate el club de natación el club de manualidades y son muy muy poquitos ese tipo de ventas grabadas y tras de eso son grabadas al 2% si no es deportes si es deporte lo que ellos dan entonces tienen que cobrar el 13% pero es muy poquito entonces las ventas a las que me dan derecho a mí por vender grabado son muy muy pocas la venta y comercialización de semovientes se hace el 0% porque el animal está en pie esa venta hace que yo como ganadero las compras que haga y pague impuestos tenga que irse al costo gasto bueno si alguien se me aparece con una carta de exoneración con un código exonet la gente ha entendido que el código exonet hace que yo me pueda acreditar los impuestos soportados ¿por qué? porque yo le vendí a alguien con código exonet bueno tenemos que aprender el día de hoy que eso no es así no cualquier persona que tenga el código exonet hace que los impuestos que yo pague yo me los pueda acreditar ¿por qué? porque el código exonet lo puede tener personas que no están enumeradas en los que sí me han derecho a crédito fiscal entonces como quienes por ejemplo bueno a este punto me gustaría hablar por ejemplo de que hay personas que le han vendido a un instituto como por ejemplo el instituto de derechos humanos bueno si nosotros le vendemos al instituto de derechos humanos y le vendemos al 0% ah que bien entonces como es el instituto de derechos humanos y como es una noble causa entonces yo puedo acreditarme los impuestos soportados que pagué aquí a mi derecha no no puede y por qué no porque es que el instituto de derechos humanos aunque se le vende exento no está en la lista de entidades o de sujetos que me dan derecho a crédito fiscal ven entonces así es como tenemos que ir entendiendo la ley en el sentido de que si no está en la lista entonces no me da derecho a crédito fiscal si está exento si está exento y tiene un código exonet si tiene código exonet eso que hace que yo tenga que venderle exento muy bien le vendo exento pero no me da derecho a crédito fiscal ¿por qué? porque no está en la lista que acabamos de ver ahora vamos a ver cuatro escenarios fiscales que podemos encontrarnos en las diferentes actividades comerciales ya en este momento aprendimos que son las ventas exentas cuáles me han derecho y cuáles no de esta forma ya nuestra forma de razonar me hace que yo entienda que yo lo que quiero es ver si me puedo acreditar los impuestos soportados que yo pagué a mi derecha y de qué forma me los puedo acreditar ¿cómo? sabiendo que me da derecho y que no me da derecho y eso es lo que ya hasta este momento hemos aprendido pero ahorita vamos a aprender los cuatro escenarios fiscales a los que nos podemos enfrentar primer escenario fiscal es cuando usted se encuentra que su entidad donde usted trabaja ya sea persona física o jurídica usted ve que todo lo venden al 13% si todo lo venden al 13% entonces aquí es el primer indicador que no tenemos que hacer prorata para nada no hay que hacer prorata ¿por qué? porque vean ustedes a mi izquierda yo tengo el IVA de vengado y ese es el nombre que vamos a empezar a utilizar el IVA de vengado es el IVA que yo cobré el IVA que yo recolecté como si yo fuera un empleado de tributación o del estado para enviárselo al estado el IVA de vengado yo lo cobré aquí a mi izquierda y a mi derecha yo pagué un IVA soportado entonces simple y sencillamente el IVA de vengado menos el IVA soportado me da un IVA neto a pagar ese IVA neto a pagar es el IVA que yo le voy a pagar al gobierno repito si yo vendo el 13% entonces simple y sencillamente el IVA de vengado menos el IVA soportado me da un IVA neto a pagar y eso es lo que yo le voy a pagar al gobierno recordemos que entonces si yo también le vendo a la caja a la MUNI y a todos los que ya vimos yo los voy a tomar como si fueran al 13% por lo tanto esta fórmula que está aquí la sigo aplicando es decir yo vendo al 13% sí pero vendió exento también vendí exento ¿a quién? a la caja ah bueno si vendió al 13% y le vendió a la caja al 0% hago esta operación los IVA que recolecté que son de vengados le resto los IVA soportados y la diferencia se la pago al gobierno segundo escenario es un escenario cuando tenemos ventas al 13% y ventas exentas también pero sin derecho entonces aquí yo tengo que entender que cuando tengo ventas al 13% y ventas exentas sin derecho yo ya tengo que pensar en una prorata general y entonces como ya yo sé qué me da derecho y qué no me da derecho ya yo puedo saber si tengo que hacer una prorata general o no por ejemplo un arquitecto un arquitecto viene y tiene ventas al 13% muy bien pero también le vendió a alguien que tiene planos visados entonces por esta razón por haberle vendido a alguien que tiene planos visados antes del 30 de septiembre al año 2019 y le vendió exento y esta venta vimos que no me da derecho a crédito fiscal tenemos ventas al 13% y ventas exentas sin derecho a crédito y la fórmula que va a aplicar sería la siguiente vean que a la izquierda de su pantalla tenemos un IVA soportado que es el que hemos venido hablando que el IVA soportado es el que pagamos nada más que el IVA soportado una parte va a ser un IVA acreditable o un IVA deducible y la otra parte que no se convierte en IVA acreditable se va al costo o gasto de IVA ¿por qué? porque estamos vendiendo el 13% y porque estamos vendiendo exento sin derecho entonces el IVA deducible o IVA acreditable nació y murió el IVA soportado el IVA soportado muere y nace el IVA deducible entonces ahora sí el IVA devengado menos el IVA deducible me da un IVA neto a pagar este es el gráfico para la prorata general luego tenemos las tarifas reducidas en servicios por ejemplo cuando tenemos ventas al 4 y ventas al 2 tenemos el mismo escenario como tenemos tarifas reducidas tenemos que aplicar una prorata nada más que esta prorata se llama prorata especial y ahorita vamos a enfocarnos en ella en donde el IVA soportado se transforma en IVA deducible y la parte que no se pudo transformar en IVA deducible se va al costo al gasto y entonces el IVA devengado menos el IVA acreditable o deducible me da un IVA neto a pagar y el cuarto escenario el cuarto escenario necesito que le pongan mucha atención porque el cuarto escenario es un escenario en el cual yo podría ahorrar dinero financieramente hablando fiscalmente hablando de forma totalmente legal siempre y cuando yo entienda lo siguiente tarifas reducidas con producto identificado veamos el ejemplo de una ferretería las ferreterías desde el año 1982 con la ley 6826 han venido aplicando que si yo compro un tornillo al 13% y lo vendo al 13% pues la diferencia se la pago tributación así de sencillo luego hace unos cuantos años se amplió el criterio y tributación dijo bueno hagamos una cosa no solamente el tornillo también usted puede aplicarse los impuestos que haya pagado en lo que tenga que ver con la comercialización y distribución de ese tornillo entonces ya habían más créditos para yo poderme aplicar eso que yo acabo de mencionar le podríamos llamar que son las tarifas en producto identificado si yo identifico un producto yo puedo entonces confrontar IVA de vengado menos el IVA soportado de ese producto y la diferencia se la pago tributación nada más que si esta ferretería se encuentra que le vendió a ese mismo instituto que yo venía hablando instituto de derechos humanos y le vendió un montón entonces ya yo tengo ahí una situación y la situación es que al vender de esa forma exenta yo tengo ya una prorata entonces esa prorata yo se la voy a aplicar a lo que no puedo identificar y es aquí donde yo quiero ponerle énfasis y qué es lo que yo no puedo identificar bueno yo no puedo identificar los IVA soportados es decir los IVA que yo pagué cuando yo compré servicios como agua, luz, electricidad teléfono todos esos servicios que yo pagué yo no sé si los utilicé para darle luz a los productos que estaban al 13 y a los productos que tuve que vender exentos no lo sé por lo tanto la prorata hay que entender que no se aplica a todo se aplica a lo que no puedo identificar eso se daría más que todo en empresas por ejemplo que tienen producto tangible y que tienen servicios en los cuales incurre porque por ejemplo una empresa de servicios que no tiene producto tangible normalmente tendría que prorratear todo porque todo no se sabe en qué se utiliza es muy diferente a una ferretería la ferretería sí sabe que compró un tornillo al 13 y lo vendió al 13 entonces vean allí que yo digo el IVA de vengado identificado que yo recolecté menos el IVA soportado identificado que yo pagué tornillo al 13 lo compro tornillo al 13 lo vendo lo resto y me da un IVA a pagar pero ese IVA a pagar si yo tuve tarifas reducidas o tuve unas ventas exentas ese IVA a pagar todavía no está listo para yo pagarlo ¿por qué? porque entonces yo tengo que aplicar la prorata a los IVA soportados de los gastos que yo no puedo identificar si los compré a una taza y los vendí a una taza yo no puedo identificar entonces yo le aplico esa prorata es IVA soportado una parte se transforma en IVA acreditable y la otra parte se va al costo de gasto entonces el IVA a pagar que viene del IVA de vengado menos el IVA soportado menos el IVA acreditable me da el IVA que le voy a pagar al gobierno esta parte de aquí es en la cual vamos a enfocarnos en estos momentos para entenderla cómo funciona matemáticamente después de que acabamos de ver esos cuatro escenarios entonces entendamos que existen dos proratas la prorata general y la prorata especial hablemos de la prorata general primero veamos un despacho de arquitectos un despacho de arquitectos tiene ventas de tres millones y medio por ejemplo en un año y las ventas en consultoría de diseño fueron al 13% se vendió 500 mil o 500 millones como quiera verlo y las ventas exentas que se dieron porque recibimos clientes que tenían planos visados son de 3 mil por lo tanto la fórmula para calcular la prorata general sería las operaciones con derecho a crédito que serían las ventas grabadas es decir 500 entre el total de operaciones que sería 3 mil 500 500 entre 3 mil 500 me da 14.29% esa es la prorata más adelante vamos a ver a qué se aplica eso librería tiene ventas de llaveros y adornos al 13% y venta de libros dijimos que era exentas sin derecho entonces también 500 entre 3 mil 500 me da 14.29% alguien que me presenta una carta de exonet o de exoneración y esa carta de exoneración el nombre que trae es un nombre que no me da derecho crédito fiscal entonces 500 entre 3 mil 500 14.29% condominios las cotas condominales están exentas y no me dan derecho pero ellos utilizan un montón de impuestos soportados que tienen que ver con vigilancia con mantenimiento y entonces yo no puedo saber qué parte de ese impuesto que yo pagué de ese servicio de vigilancia se usó en vigilar los condominios porque también esta gente alquila ranchos alquila kioscos alquila la piscina y entonces esas son ventas grabadas por lo tanto 700 entre 3 mil 500 me da un 20% 20% de los impuestos soportados es lo que yo me puedo acreditar 80% sería el costo al gasto alquileres el total de ventas fueron 4 millones 800 mil de los cuales hay alquileres mayores a 1.5 salario base que serían 3 millones y medio y alquileres a menos de 1.5 salario base sería 1.300 entonces yo vengo y digo 3 millones y medio que son las ventas grabadas entre el total de las operaciones me da un 72% 72% de los IVA soportados que yo pagué me los puedo acreditar la diferencia entonces que sería 28% sería el costo al gasto esta misma gente que tiene alquileres tiene también un alquiler al Poder Judicial entonces vean ustedes que la del Poder Judicial que si me da derecho crédito fiscal se la sumo también a las ventas grabadas de alquileres y eso da 9 millones entre 10 millones 300 mil que es el total de las operaciones me da un 87% todo esto que estamos viendo es prorata general finalmente una cámara empresarial también las cuotas de afilación son 9 mil 500 y tiene ventas grabadas porque tiene un espacio que es un parqueo y le está sacando jugo y lo está alquilando pero tiene que cobrar el 13% entonces los IVA soportados que paga ellos no saben en qué se va por lo tanto hacemos la operación en donde decimos 3 mil entre el total de las operaciones me da 24% 3 mil es lo grabado y 12 mil 500 es lo grabado y lo exento entonces eso me da un 24% y eso es lo que yo le voy a aplicar a los IVA soportados que yo no puedo identificar lo anterior fue prorata general ahora veamos unos casos de prorata especial porque la fórmula es bastante diferente para eso tenemos que entender que si usted vende al 13 y compra cosas al 1 pues simplemente se acredita al 1% si usted vende al 4 y compra al 13 solamente 4 me puedo acreditar 9% se va al costo al gasto entonces vean que interesante el colegio de veterinarios está peleando el asunto de que ellos están en el sector salud por lo tanto ellos quieren cobrar el 4% porque actualmente a ellos se les dijo ustedes tienen que cobrar el 13% ¿por qué? porque el reglamento que es el decreto 41 8 18 dijo que perdón 41 7 7 7 9 dijeron vean el sector salud comprende la salud humana nada más esa salud humana es la que está al 4% los veterinarios quedan al 13% entonces vean ustedes que si usted vende al 4% y compra el 13 9% se va al costo al gasto entonces yo no entiendo por qué los veterinarios quieren hacer eso si quieren hacer eso entonces los IVA soportados que ellos paguen si venden al 4% se va a ir al costo al gasto eso va a hacer que ellos tengan menos utilidades eso va a hacer que ellos inclusive tengan que trasladarle esto al cliente y entonces tengan que subir precios por lo tanto lo mejor para ellos será que se quedaran al 13% vamos a ver en qué termina esa novela con los veterinarios si usted vende al 2% y compra el 13% entonces 11% se va al costo al gasto si usted vende al 1% y compra el 13% es la única excepción en donde vendí al 1 si vendí al 1 y pagó 13 si pagó 13 acreditas el 13 ¿por qué? porque las ventas al 1 si me dan derecho a crédito fiscal ¿quiénes son los que están ahí? la canasta básica insumos agropecuarios si usted vende exento entonces no me da derecho crédito fiscal entonces veamos unos ejemplos dentista con prorata especial tarifa reducida un dentista vendió en total 4 millones 900 de esos 4 millones 900 2 mil eran blanqueamientos cosméticos eso se supone que debió haber cobrado el 13% el servicio de odontología en general ese lo cobró al 4% el servicio bueno perdón la venta de medicina suelta supongamos en este ejemplo hipotético lo vendió al 2% y vendió cepillo de dientes pasta e hilo dental que están en la canasta básica tuvo que haberlos vendido bueno si fueras pues del 1 de julio al 1% entonces aquí nosotros lo que hacemos es que dividimos 2 mil colones que es la venta total de blanqueamientos entre 4 mil 900 eso me da un 41% 13% por 41% me da 0.53% eso que está allí se suma y me da una nueva tasa de un 0.06% entonces vean ustedes que este dentista va a tener derecho al 0.06% de las compras que haya hecho no al 13% y como esto yo lo acabo de hacer manual entonces tenemos que entender que ese 0.06% hay que dividirlo en un 13% para que me dé una tasa y que esa tasa entonces usted se la pueda aplicar a los IVA soportados o lo que es lo mismo aplicar el 0.06% a las compras da exactamente igual tenemos para la farmacia una prorata especial en la cual tenemos ventas de perfumes artículos de belleza al 13% toma de presión e inyectables al 4% medicinas al 2% cepillo pasta e hilo dental al 1% y los libros que venden en las farmacias que no sean revistas serían al 0% por lo tanto entonces yo divido 2000 entre 15000 y eso me da un 13% 13% por 13% me da 0.018 eso se suma y me daría un 0.03 ese 0.03 yo lo multiplico por las compras y lo que me da es a lo que tengo derecho a crédito fiscal o si no yo divido el 0.03 entre un 13% y eso me va a dar un porcentaje ese porcentaje se lo puedo aplicar a los IVAS soportados y eso es lo que yo puedo utilizar como crédito fiscal institución de educación privada la graduación las fotocopias los certificados de estudiante activo o certificado de materias aprobadas se venden se venden al 13% las tutorías y las clases de excel como no son educación formal se venden al 2% el cuaderno y el uniforme al 1% y el kinder escuela y colegio que está regido por el MEP quedaría al 0% eso hace que nosotros saquemos el peso de las ventas y digamos 2000 entre 4600 eso da 43% entonces 13% por 43% me da 0.05 y así sucesivamente con todas las líneas lo sumo y eso me da una tasa de un 0.619 y eso lo puedo dividir en un 13% para que lo que me debe multiplicarlo por el IVA soportado y eso es lo que tengo derecho por tener ese tipo de ventas estamos entendiendo cuándo usar la tasa sobre las compras o cuándo usar el porcentaje sobre el impuesto soportado si no entonces no se preocupen que ahorita vamos a dar más ejemplos y también vamos a ver el llenado del formulario 104 para que tengamos una idea vamos a ver por ejemplo las ventas de una farmacia que son de enero a diciembre del año 2019 estas ventas de esta farmacia de enero a diciembre del año 2019 fueron 6 millones 795 mil colones entonces aquí ya vamos a entrar en un caso que vamos a tratar de llevarlo al D104 y que después podamos entender cómo aplicar la liquidación inclusive entonces vean ustedes que aquí en un año se vendió 6 millones 795 mil de esos 6 millones 795 mil yo necesito saber qué tipo de productos se vendieron para ver a qué taza estaban entonces por ejemplo tenemos que se vendieron perfumes artículos de belleza toma de presión medicinas libros pasta dientes cepillo y ventas a la cruz roja ese tipo de esglose es imprescindible para que usted aplique la prorata entonces eso se suma y me da 6 millones 795 mil si yo tomo 2 mil perdón 2 millones y lo divido entre 6 millones 795 mil y también tomo 1 millón 300 de los artículos de belleza 800 mil y lo voy dividiendo entre 6 millones 795 mil yo voy a obtener el peso de las ventas entonces el peso de las ventas veanlo aquí a la derecha bueno primero que nada yo tengo que escoger la taza entonces para los perfumes es un 13% para los artículos de belleza un 13% para la toma de presión inyectable es un 4% para las medicinas un 2% para los libros 0% pasta dientes 0% cepillo 0% y la cruz roja 0% así se vendió nada más que a estas alturas de la charla ya yo sé que me da derecho y que no me da derecho por lo tanto vean ahí en la pantalla yo le voy a poner un 13% a la pasta dientes para efectos de calcular la prorata al cepillo de dientes un 13% para calcular la prorata y las ventas a la cruz roja como también me dan derecho crédito fiscal también le pongo un 13% entonces solo los libros quedaron al 0% ¿por qué los libros quedaron al 0%? porque no me dan derecho a crédito fiscal entonces como no como no me dan derecho a crédito fiscal yo lo tengo que dejar al 0% ahora voy a agrupar las ventas las voy a agrupar por ventas al 13% ventas al 4% ventas al 2% y ventas al 0% para ahora para ahora sí hacer el pesaje que les hablé al inicio entonces 3.300.000 entre 6.795.000 voy a obtener la participación y eso me da en el caso de las ventas grabadas un 48% en las del 2% 7.65 el 4% 11% y luego saco el factor ¿cómo saco el factor? el factor se saca multiplicando 13% por 48% y así con todas las líneas entonces 13% por 48% me da un monto y lo voy a poner aquí ese monto es 6.31% y así con todas las líneas finalmente yo sumo abajo y esa sumatoria me da 9.76% ese 9.76% es mi factor es el factor que yo tengo que utilizar para efectos de saber que los impuestos soportados que yo pagué solamente me podría acreditar ese factor pero ese factor todavía está crudo para cocinarlo yo tengo que agarrar 9.76% y tengo que dividirlo entre un 13% eso me da 75.08% entonces ya ahora sí mi factor prorata es 75.08% y ese 75.08% yo lo voy a multiplicar por los IVA soportados pero cuáles IVA soportados voy a multiplicar yo repito los que no puedo identificar y cuáles son normalmente en la mayoría de los casos los IVA que usted nunca va a poder identificar nada más agua, luz, teléfono, internet, electricidad servicios contables servicios de vigilancia todo ese tipo de IVA soportados son los que usted no va a poder identificar y las medicinas que usted compra al 2 y vende al 2 si las puede identificar por lo tanto no las va a proratear sino que se acredita el 100% del 2% que usted pagó lo que sucede es que yo les he venido comentando en diferentes charlas que todo este ejercicio que acabamos de hacer es importante para que aprendamos la técnica y que aprendamos por qué suceden las cosas lo que pasa es que ya eso que yo acabo de hacer y todo el estudio que hicimos ya no es necesario porque tributación sacó una herramienta y esa herramienta se encuentra en esa dirección que ustedes ven allí y vienen dos líneas una que se llama herramienta para determinar la proporcionalidad y la otra que se llama el manual de aplicación que ese manual es el que hemos estado utilizando para efectos de tener un criterio alineado con la tributación y que ustedes puedan aplicarlo de la mejor forma por lo tanto usted le da clic allí y usted va a obtener ese Excel vean ustedes que ese Excel se divide en donde dice derecho a crédito se divide en pleno reducido y sin derecho todo lo que nosotros estudiamos hoy está allí condensado y entonces si usted pone un monto por ejemplo aquí yo puse donde dice a tarifa del 13% 3 millones 300 donde dice exoneradas subjetivas en un artículo 30 las ventas a la Cruz Roja puse 500 mil insumos agropecuarios y canasta básica 975 mil que era el cepillo de dientes que era el hilo dental y también puse ventas al 4% que son tarifas reducidas 800 mil que es la toma de presión e inyectables y al tarifa del 2% puse los 520 mil que usted está viendo en la pantalla que sería la venta de medicinas y como exentos sin derecho como ven ustedes dice allí 700 mil esos serían los libros que no me dan derecho a crédito por lo tanto tenemos una sumatoria de 6 millones 795 mil que fue lo mismo que yo hice manualmente en el Excel y que aquí estoy haciendo de forma automática cuando yo meto esos datos el Excel me tira esas tasas y ella me dice de una vez los porcentajes y me dice cuál es el porcentaje de incluir en la declaración mensual del IVA y me da un 75.07 exactamente el mismo monto que nosotros sacamos manualmente hasta aquí quiero que vean que la herramienta tributación me da el mismo 75% que nos dio ahora que hicimos que perfumes que toma presión de forma manual que sacamos el peso que multiplicamos la tasa por el peso que nos dio un factor y que ese factor lo dividimos entre el 13% nos está dando exactamente igual entonces es importante que ustedes sepan que esta herramienta existe y que de esta forma podemos tener acceso a calcular el 75% de una forma rapidísima este 75% que está aquí yo lo voy a guardar un momentito y este vamos a empezar a hablar por ejemplo de ventas reales las ventas reales de la farmacia en un mes fueron esos 6 millones 30 mil de esos 6 millones 30 mil a nosotros lo que nos interesa saber es que nosotros recolectamos para el estado 218 mil 950 recuerde que ya nosotros sacamos la prorata y era un 75% ese 75% lo vamos a utilizar todo el año y yo lo tengo guardado para aplicarlo en el momento que tenga que aplicarlo en este momento vamos a hacer una declaración y esta declaración dice aquí que es la del mes de enero y dice que yo recolecté 218 mil ¿en qué? en IVAS de vengados que yo puedo identificar entonces las compras de enero serían 4 millones 20 mil y de allí lo importante es saber que estos 145 mil 966 es el IVAS soportado identificable vean que hasta este momento yo tengo IVAS de vengados que identifico y IVAS soportados que también puedo identificar es decir son productos perfumes medicinas que compré al 13 y al 2 y que vendí al 13 y al 2 por lo tanto ¿qué tengo que hacer yo en enero? yo vengo y agarro las ventas para saber que 218 mil 950 es el IVA de vengado y le resto los 145 mil 966 que es el IVA soportado y eso me da un IVA por pagar de 72 mil 983 colones estos 145 mil que están allí los tengo que poner en el D104 en el primer panel de créditos fiscales ahorita lo vamos a ver y entonces los 218 mil 950 el ATV me los calcula automáticamente pero hasta aquí tenemos que entender que el IVA de vengado identificado menos el IVA soportado identificado ya yo tengo un IVA por pagar al gobierno de 72 mil 983 colones a eso a esos 72 mil que le voy a pagar al gobierno yo tengo que restarle algo también no le voy a pagar los 72 mil tengo que restarle algo que le resto menos que dice allí ustedes se acuerdan el factor que habíamos sacado que tenía la participación que sacamos un factor que multiplicaba el 13% por el 48 y que eso nos dio 9.76 y que 9.76 lo dividimos entre un 13% y que eso nos dio un 75% bueno ese 75% es el factor de IVA deducible y ese factor de IVA deducible yo se lo voy a aplicar a los gastos en este caso los gastos son 131.600 y esos gastos pagaron un IVA de 13% ese 13% yo quisiera acreditarme en el 100% pero no puedo ¿por qué? porque yo vendí al 4 al 2 y al 0% sin derecho por lo tanto yo tengo que aplicarles una prorata pero solo se lo voy a aplicar nada más a estos gastos vean ustedes que el IVA soportado identificable y el IVA soportado devengado identificable yo no les apliqué prorata los resté nada más de esa forma yo aprovecho bastante el impuesto entonces aquí los gastos que no puedo identificar normalmente son alquiler electricidad agua internet vigilancia publicidad suministros de limpieza que se usaron tanto para limpiar los anaqueles donde están las ventas de medicinas al 2 como para limpiar los anaqueles donde están los productos de belleza al 13% suministros de oficina mercadeo yo hice un mercadeo general yo no sé qué impacto tuvo en ventas al 3 y ventas al 2 capacitaciones servicios profesionales entonces con todos ellos yo pagué un 13% entonces 132.600 por el 13% supongamos nosotros pagamos o soportamos 17.108 colones entonces ese impuesto soportado de 17.108 yo quisiera acreditarme ¿por qué? porque yo voy a pagar menos impuestos sin embargo yo tengo que multiplicarlo por el 9.76 del IVA acreditable y entonces eso me va a dar 12.844 no me puedo acreditar 17.108 sino que solamente me puedo acreditar un monto menor el cual es 12.844 colones por lo tanto el IVA soportado de 17.108 menos el IVA el IVA deducible 12.844 me da una diferencia de 4.264 y esa diferencia se va al costo o al gasto y vean ustedes que la herramienta de tributación al puro final en la línea azul eso fue lo que me hizo 131.600 es la sumatoria de agua luz teléfono electricidad y que de eso yo pagué dice ahí 17.108 y el sistema me dice 12.843 es lo que se puede acreditar y vean ustedes que en la esquina inferior derecha de su pantalla 4.264 se va al costo al gasto entonces esa herramienta es especialísima porque me determina de una vez cuál es el IVA acreditable o deducible y cuál parte se va al costo o al gasto entonces a la pregunta que yo les hice ustedes ya entienden cuando yo aplico el factor a las compras o cuando aplico el factor al impuesto soportado es decir usted pagó 100.000 colones y pagó de IVA 13.000 colones por lo tanto el monto total es 113.000 usted tiene que entender que si le aplica el factor a los 100.000 o le aplica el factor a los 13.000 para entender eso veamos lo siguiente aquel factor que me dio 9.76 yo lo dividí entre un 13% y eso me dio 75% ¿se acuerdan? entonces si usted agarra los 17.108 que es el IVA soportado y lo multiplica por el 75% eso da 12.844 es lo mismo que agarre la compra total que sería sin impuesto que sería 132.600 y lo multiplique por 9.76 eso me da 12.844 es lo mismo lo que tenemos que hacer es entender cuándo utilizarlo con las compras o cuándo utilizarlo con el IVA soportado en el de 104 no nos piden el 9.76 ni nos piden que lo multiplique por la compra nos piden más bien el 75% y nos piden que lo multiplique por el IVA soportado por lo tanto la técnica que siempre vamos a utilizar es más bien pensar siempre en que el IVA soportado es el que yo voy a multiplicar por una tasa menor a un 100% para saber que le voy a pagar que me voy a acreditar perdón algo menos de un 100% ¿por qué? porque tengo un castigo ¿por qué me están castigando? ¿por vender exentos sin derecho o por vender a tarifas reducidas? entonces hasta aquí yo creo que ya estamos aprendiendo los conceptos de por qué y cuándo hacemos prorata ahora bien esto que está aquí es un cuadro resumen de lo que hemos hecho ¿para qué? para que ese cuadro resumen nosotros lo traslademos al de 104 entonces vean ustedes que el IVA de vengado son 218.950 identificable el IVA soportado de las compras son 145.000 son compras identificables entonces 218.000 menos 145.000 me daba 72.000 colones 72.000 colones le resto el IVA acreditable de gastos que son 12.844 que es vean la pantalla el 75% de 17.000 colones y entonces eso al final me da 60.140 por pagar al gobierno y mandamos la diferencia al costo al gasto que son 4.264 necesitamos plasmar eso en un D104 para eso tenemos que entender que la cédula para aplicación de créditos identificables es la que dice créditos fiscales generados por compras ese panel que está allí es el D104 y un 2 de la TV ese panel que está allí es el panel en donde yo voy a colocar los créditos fiscales que yo voy a aprovechar en un 100% si yo pagué 13.000 los coloco allí porque yo me voy a acreditar los 13.000 y porque se va a acreditar 13.000 porque es un impuesto que yo pagué sobre un artículo que yo sé que lo voy a vender a la misma tasa por lo tanto me acredito el 100% vean allí que también está el 4 y el 2 si usted pagó 4.000 colones por una compra de 100.000 colones esos 4.000 colones yo los coloco allí ¿por qué? porque me quiero acreditar el 100% de los 4.000 colones ¿y por qué se los va a acreditar? ah, porque yo también revendí ese servicio al 4% yo puedo identificar esos impuestos por lo tanto me los puedo restar diciendo iba de vengado menos iba soportado ¿en dónde lo pongo? en ese primer panel y el segundo panel es un panel que está escondido después de este panel que está aquí sigue este cuadrito y ese cuadrito dice una pregunta estimado obligado tributario ¿usted tiene créditos fiscales aplicables por transacciones que se usaron indistintamente en ventas grabadas y en ventas exentas? si usted le dice que sí que es el caso de nosotros porque vendimos medicinas al 2 vendimos servicios al 4 y entonces tenemos compras de agua y teléfono que se usaron indistintamente en esas dos operaciones tenemos que decirle que sí y entonces va a aparecer un panel que está escondido y ese panel que está escondido es este este panel que está escondido es el que vamos a usar para proratear los 17 mil colones que de gastos que no puedo identificar vean ustedes que este panel y este son exactamente iguales pero tienen una diferencia bueno entonces no serían iguales pero tienen una diferencia la diferencia es esta que aquí donde dice 8 yo pongo el porcentaje que en el caso de nuestro ejemplo es un 75% y eso hace que yo si coloqué el monto de 17 mil en ese panel ella me calcule la prorata entonces llenamos el D104 las ventas reales dijimos de enero eran 6 millones 30 mil recolectamos 218 mil colones entonces esto es el IVA de vengado identificable para yo poder llenar el D104 yo tengo que poner las ventas que fueron al 13% ¿cuánto fueron las ventas al 13%? 1 millón 515 mil ¿por qué 1 millón 515 mil? porque estoy sumando los perfumes y los artículos de belleza y 490 mil sería entonces las ventas que son al 0% ya después las medicinas ya yo sé que son 200 mil los libros 175 mil y así sucesivamente entonces me voy al panel y aquí donde dice ventas de medicamentos al 2% pongo 200 mil porque eso fue lo que yo vendí 200 mil luego donde dice servicios de salud privados pongo 450 mil porque esas son las ventas que yo tuve que yo tuve al 4% en bienes y servicios el 13% pongo un millón 515 mil que eso es los artículos de belleza y los artículos que están al 13% como perfumes luego venta local de bienes exentos vea que aquí yo le di sí a la casilla que dice ventas exentas según artículo 8 pongo 175 mil colones que corresponde a cepillo de dientes y otras cosillas ahí entonces las ventas que tienen que ver con la canasta básica que era más bien perdón cepillo de dientes y hilo dental los pongo aquí que son 490 mil y el anterior el anterior me equivoqué eran los libros entonces vean ustedes que el sistema me tira que ya estamos bien las ventas eran 6 millones 30 mil ¿se acuerdan? 6 millones 30 mil me fijo aquí y efectivamente la venta está dándome igual que mi contabilidad el D104 me da 6 millones 30 mil y mi contabilidad también tiene 6 millones 30 mil ahora vamos a llenar bueno aquí están los 6 millones 30 mil y el sistema me tiene que decir automáticamente que el impuesto recaudado son 218 mil como lo pueden ver en la pantalla ahora nos vamos con las compras las compras habíamos dicho que eran 4 millones y que yo recaudé 145 mil ese 145 mil se le va soportado identificable y como este impuesto no me lo llena automáticamente yo tengo que sumar el impuesto soportado en perfumes y artículos de belleza que serían 132 mil 300 y tengo que sumar las compras que fueron al 0% que son 2 millones 576 mil ¿para qué? para colocarlas donde dice compras sin IVA soportado y con IVA soportado no acreditable entonces en este panel vamos a colocar las compras dice aquí tiene compras con IVA soportado acreditable sí compramos al 13% 1 millón 10 mil al 4% 300 mil y al 2% 133 mil eso suma los 4 millones 20 mil que están ahí arriba y eso pega con la contabilidad luego abrimos el panel donde dice compras sin IVA soportado y con IVA soportado no acreditable eso sumaba 2 millones 576 mil esas son las compras que pagué 0% ahora pasamos al panel donde el sistema me dice de la base imponible de las ventas que usted me colocó usted me vean ahí en la esquina superior derecha 218 mil el sistema automáticamente me dice que yo recaude 218 mil en diferentes impuestos al 4 al 2 al 13 y al 0% no pero entonces esos 218 mil están pegando con mi contabilidad son esos mismos 218 mil que está viendo usted ahí que son las ventas de enero y luego en la parte de créditos fiscales yo me voy a acreditar los los 131 mil 300 que son los impuestos que yo soporté y que yo sé que los vendía a la misma tasa esos 131 mil 300 eran por las compras al 13% por las compras al 4% son 12 mil por las compras al 2% son 2 mil 666 y eso suma los 145 mil que están aquí vean ustedes que el sistema también me dice que 145 mil 966 pega con mi contabilidad entonces ya yo tengo las compras ustedes se acuerdan de los gastos que están aquí esos gastos me habían generado un impuesto de 17 mil 108 esos gastos de 132 mil 600 yo los informé los coloqué en compras de servicios en el panel que tiene que ver donde yo reporto las compras pero ahora todo esto que sacamos aquí que era 17 mil por el 75.08 y que eso 12 mil 844 y que lo resté y me da una diferencia que sea el costo al gasto lo tenemos que plasmar en el D104 ¿dónde lo plasmamos? en esta declaración la declaración perdón en este panel el panel donde yo prorateo que era el segundo panel que yo toqué un botón que decía así y que me lo abrió en ese panel yo coloco abajo donde pueden ver ustedes crédito por adquisición de servicios 17 mil 108 17 mil 108 es el IVA que yo soporté pero vean ustedes que arriba donde dice porcentaje yo puse 75.08 y que el sistema me calcula que el 75.08 de 17 mil 108 son 12 mil 845 por lo tanto yo no me puedo acreditar 17 mil colones me puedo acreditar nada más 12 mil colones y esos 12 mil también están pegando con mi contabilidad por lo tanto en la liquidación tenemos 218 mil que fue lo que recolecté menos 158 mil que serían los 145 mil que pagué por los productos que yo identifico más los 12 mil que son lo que me que son el 75% de servicios que yo no pude identificar entonces 218 menos 158 da 60 mil colones y eso también pega con mi contabilidad y aquí pusimos como ejemplo que las retenciones pagos a cuenta de impuesto que tiene que ver con retenciones por afiliados de tarjetas de crédito y de débito son 50 mil 300 por lo tanto 60 mil menos 50 mil 300 da 9 mil 839 a pagar entonces aquí estaríamos terminando lo que es el D104 ahora vamos a hacer los asientos contables muy importante si usted no hace los asientos contables usted va a perder el rastro del impuesto al valor agregado y en estos momentos perderle el rastro no sería nada bueno porque cuando entre contabilidad electrónica si se cumple lo que dijo la gerente informática y el ministro de hacienda que iba a decir cuánto teníamos que pagar entonces nosotros si hacemos la operación como lo hemos estado haciendo vamos a seguir ahorrándonos bastante en impuestos recuerden que si alguien recolecta impuestos y por alguna razón no quiere entrar en este rollo de la prorata y todo y dice no la verdad es que no me acredito nada todo lo mando al gasto bien puede hacerlo es un perjuicio para sí mismo porque estaría financieramente desaprovechando muchos créditos fiscales pero en el caso de que nosotros podamos llevar el rastro de las operaciones podríamos entonces beneficiarnos de pagar menos impuestos de forma legal ¿por qué? porque nosotros tendríamos todo el compendio de lo que sucede en la empresa y lo podríamos aplicar de forma legal como lo hemos visto de esta parte nada más quiero que veamos que el IVA de vengado está al AVER es el IVA que yo recolecté cuando vendí ¿cuánto recolecté? 218.950 ¿a dónde está? en el AVER en este asiento yo tengo el IVA soportado de gastos no identificables que son 131.000 perdón los gastos son 131.000 pero el IVA que yo pagué son 145.000 y el IVA que yo pagué de gastos son 17.000 eso es lo que me interesa que veamos de allí que ese IVA soportado de compras y el IVA soportado de gastos está al debe entonces yo vengo y digo el IVA soportado se transforma en IVA deducible por medio de un asiento yo digo nace a la vida una nueva cuenta que se llama IVA deducible por 12.844 y la confronto con el IVA soportado que eran 17.000 entonces 12.000 menos 17.000 me da 4.000 eso se va como pueden ver ahí a una cuenta contable que se llama costo o gasto derivado de IVA luego hago la liquidación de las cuentas en donde yo tenía a la ver la plata que recolecté para el estado que fueron 218.000 colones como está a la ver la dejo en cero al debe y luego dejo en cero el IVA deducible que estaba al debe poniéndolo a la ver con cuánto con 12.844 queda en cero también el IVA soportado de compras que son 145.000 colones lo pongo a la ver queda en cero también la retención del datáfono de 50.300 la rebajo podría quedar en cero dependiendo como estemos manejando el datáfono la idea es que quede en cero y entonces 218.950 que está al debe el resto todo lo que está a la ver me da un IVA neto a pagar de 9.840 colones así terminaríamos con el impuesto al valor agregado incluyendo a cientos nada más que ese IVA neto a pagar de 9.840 colones lo cancelo con el banco y entonces allá estaba a la ver pongo el IVA neto a pagar al debe y quedan cero y el banco se disminuye en 9.840 colones este sería un ejercicio completo que tiene que ver con con la prorata y ahora vamos a adelantarnos a ver un ejercicio que quiero que veamos que es prorata mensual recuerden ustedes que todo lo que vimos aquí fue cómo calcular el IVA de acuerdo a lo que dice la ley que usted tiene que pensar en lo que pasó el año pasado para sacar la prorata a diciembre y aplicarla con una liquidación y luego mantener esa prorata durante todo este año nada más que hemos visto que hay personas que al final cuando hacen la liquidación le queda mucha plata o en contra o a favor entonces financieramente a nadie le ha gustado eso por lo tanto yo estuve realizando unos cálculos de prorata mensual y la prorata mensual lo que hace es que me da la oportunidad de pagarle mes a mes a tributación lo que corresponde de esa forma yo al final del año no le voy a deber nada a tributación ni me va a deber nada entonces financieramente hablando voy a haber pagado todos los meses lo que me correspondía esto es algo mío es personal ¿a qué me refiero con eso? a que la ley no dice que yo pueda hacerlo mensual sin embargo sin embargo tampoco dice cuáles son las multas por hacerlo mensual y yo me pregunto ¿cómo me van a multar? ¿con qué? si le estoy pagando a tributación lo que es lo que corresponde eso es lo que muchos contadores están manejando y contadoras y se han dado cuenta de que de esa forma financieramente tienen cero riesgo entonces vamos a pasar a ver esa esa prorata regalenme un segundo gracias Aquí estamos de vuelta, prorata mensual, vamos a ver un ejemplo con prorata mensual y esto ya yo le he hecho pruebas y todo y funciona riquísimo. Vean ustedes que cuando alguien hace prorata mensual, ahí dice año 2019, pero imagínense este año, imagínense en 12 meses, funciona igual 12, 6, lo que sea, nada más hay que tener cuidado de cómo dividir la tasa si son 12 meses o si son 6, por supuesto. Vean ustedes que la prorata mensual, la persona que la maneja tiene que ir monitoreando obviamente las ventas mensuales, entonces ahí lo primero que aparece es las ventas. En este caso, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y esta entidad jurídica o física sabe que en ventas grabadas tiene la línea de arriba y las ventas grabadas y exentas, es decir, el total es el que está abajo. Entonces, vean ustedes que el total fue 4,361,942 para las ventas grabadas y el total para las ventas grabadas y las exentas son 6 millones. Entonces, mes a mes, esta entidad lo que hace es que divide, como ya hemos aprendido, las ventas grabadas entre el total de ventas. Entonces, vean ustedes el primer mes, julio, 584,666 entre un millón, ¿cuánto da? Voy a dar la chance que saquen el cálculo. No, mentiras, 58%. Luego, en agosto, 500 entre un millón, 50%. 958 mil entre un millón en septiembre, 96%. Y así todos los meses. ¿Cómo ven ustedes? Esta prorata no es fija. 58, 50, 96, 88. Con esa prorata, esta entidad tiene los IVA soportados que están ahí, los que están viendo en la pantalla. Y yo puse 200 mil en general para hacerlo más sencillo. Entonces, han venido pagando impuestos soportados de 200 mil todos los meses. El primer mes, ¿qué hacen ellos? Multiplican 200 mil por 58%. El segundo, 200 mil por el 50% y eso da el IVA que yo me puedo acreditar. En julio, yo pagué 200 mil. Espero que estén viendo en la pantalla. En julio, yo pagué 200 mil. ¿Cuánto me puedo acreditar? 116 mil colones. ¿Por qué? Porque solo puedo acreditarme el 58%. ¿Por qué? Porque tuve ventas exentas sin derecho. Y entonces, yo vengo y digo, bueno, voy a sumar el IVA que yo me acredité, que es la última línea. ¿Cuánto da eso? Da 872 mil 400. Eso fue lo que yo me acredité. Pero entonces, ya yo estoy en diciembre y voy a hacer la liquidación. Entonces, yo agarro el total de ventas, que es 4 millones 361 mil y lo divido entre 6 millones. Eso me da una prorata de 72.7%. Entonces, la ley me dice, vea, Kevin, usted durante el año, las ventas ya al ser el cierre son esas. Y usted le da una prorata de un 72%. Ese 72% es al que usted tiene derecho. Por favor, usted me puede decir, ¿cuánto se aplica usted? Entonces, yo le digo, bueno, yo me apliqué 872 mil 400. Entonces, yo divido 872 mil 400, que fue lo que yo me acredité, lo divido entre lo que yo pagué. ¿Y cuánto pagué? 1 millón 200. Entonces, 872 entre 1 millón 200, me da también 72%. Quiere decir entonces que yo, a través del año, en resumen, me apliqué 72%. ¿Y cuánto me dicen las ventas que yo puedo acreditar? 72%. Entonces, simple y sencillamente, yo me acredité lo que me correspondía. Y con la herramienta de tributación, como es tan bonita y tan sencilla, ya ahora sí podemos darnos el lujo de hacer esto. Porque antes había que estarlo haciendo manual y era un poco tedioso. Pero con la herramienta de tributación ya podemos aspirar a esto. Entonces, esto es la prorata mensual. En donde, cuando yo hago la liquidación, la liquidación que yo voy a hacer anual, en el panel de liquidación, yo solamente lo voy a poner a tributación. Yo pagué 1 millón 200. De ese millón 200 yo me acredité 872 mil. Y la prorata de este año son 72%. Entonces, el sistema va a calcular 72%. Por el millón 200 mil, también va a dar 872 mil. Entonces, el saldo favor o el saldo deudor va a ser cero. Por medio de la liquidación, yo le informo a tributación que yo ni le debo ni me debe. Quería cerrar con este caso de la prorata mensual para pasar a lo que prometimos, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, regáleme un segundo. Gracias. 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 Impuesto sobre la renta. Habíamos hablado que teníamos dos impuestos famosos. El impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Ya el impuesto sobre el valor agregado lo dejamos de lado y ahora vamos a hablar del impuesto sobre la renta. Yo quiero que ustedes, los estudiantes de la UNED, sepan que en Costa Rica hay dos formas de hacer negocios. Hay dos formas de emprender una actividad lucrativa. Uno es como persona física. Usted puede, con su cédula de identidad, registrarse en el Ministerio de Hacienda, utilizando los servicios de un contador o una contadora, para que usted pueda obtener factura electrónica y pueda legalmente ejercer su actividad comercial. La otra forma de hacer negocios en Costa Rica es a través de una persona jurídica. Si usted quiere hacer negocios a través de una persona jurídica, entonces usted tiene que abrir una sociedad. Y dentro de las sociedades que usted puede abrir en Costa Rica tenemos varias. Son cuatro. Son cuatro los vehículos que usted puede utilizar para hacer negocios a través de una sociedad jurídica. Tenemos, por ejemplo, la sociedad anónima. Es aquella que le llamamos SA. Tenemos la responsabilidad limitada, que es la SRL o LTDA. Y tenemos la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita. Esas dos últimas nunca en la vida me he topado yo a alguien que tenga alguna. Creo, creo que prácticamente nadie las usa. Entonces, la gente utiliza la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Esos son los vehículos para hacer negocios en Costa Rica. Entonces, una vez que usted escoge cuál utilizar, si trabajar como persona física o sociedad anónima, perdón, o persona jurídica, usted ya tiene que pensar en las responsabilidades que tiene. Muchas personas preguntan, ¿qué es mejor? ¿Física o jurídica? Vieras que esa pregunta no existe. La pregunta de que si es mejor una u otra no existe. ¿Por qué esa pregunta no existe? Porque las dos tienen responsabilidades diferentes basadas en necesidades diferentes. Es como que yo diga, ¿qué es mejor una moto o un carro? Yo no puedo decir si una moto es mejor que un carro. A menos que me digan, vea, ¿para las presas qué es mejor? ¿Una moto o un carro? Bueno, ahí sí puedo decir que para las presas, una moto. O por ejemplo, ¿qué es mejor una moto o un carro? Para efectos de transportar una familia. Bueno, para ese caso sería un carro. Es lo mismo aquí. Depende de qué tipo de negocios, de cómo los va a hacer usted, así usted va a pensar. Lo hago a través de persona física. ¿Por qué física? Porque yo no ocupo una junta directiva, no ocupo un tesorero, no ocupo un fiscal, no ocupo sacar una personería jurídica porque eso involucra pagar el impuesto a las sociedades y no lo necesito. Simplemente yo puedo trabajar con mi nombre. Entonces, vean ustedes que además de eso hay gente que dice, ¿pero quién paga más impuestos? Bueno, las tasas de los impuestos, como podemos ver aquí, en estos momentos son tasas que están dadas para diferentes niveles de ingresos. Pero la de jurídica tiene una particularidad y la de física otra, que hace que sean incomparables. Veamos qué son. Tabla para calcular el impuesto sobre la renta del año 2020. Para persona física con actividad lucrativa me dan esa tabla. Y esa tabla se aplica a la utilidad neta. Es decir, que si una persona física realiza actividades como, por ejemplo, corte de pelo, salón de belleza, un doctor, un ingeniero, un decorador, le tocaría aplicar esa tabla. ¿Por qué? Porque está trabajando con su cédula de identidad. Entonces, si alguno de ellos tuvo ventas de 100 millones y tuvo gastos de 98 millones, quedan 2 millones. A esos 2 millones es lo que yo quiero que ustedes aprendan, que a esos 2 millones yo le voy a aplicar esta tabla que estamos viendo. Entonces, es bueno que ustedes conozcan esto para que cuando ustedes entablen conversación con su contador o contadora, ustedes puedan saber de qué están hablando. Entonces, por ejemplo, a esos 2 millones que a una persona física le quedaron, yo le aplico esa tabla y vean ustedes que hasta 3 millones 732 mil colones estaría exento. ¿Vendió 100 millones? Sí vendió 100 millones, pero solo le quedaron 2 millones. Entonces, ¿vendió mucho? Sí vendió mucho, pero no paga nada de impuestos. ¿Por qué? Porque quedó un rango exento. Luego tenemos que de 5 millones a 9 millones paga 15%, de 9 millones a 18 millones 20% y después de 18 millones paga 25%. Importante saber que si una persona física también es asalariado con la caja del Seguro Social en una empresa o tiene un patrón, entonces el monto exento que acabamos de ver de 3 millones 732 mil colones se estaría eliminando en su totalidad o parcialmente dependiendo de cuánto recibió como salario exento esa persona. Entonces, no es que el salario se suma, no, es que el salario lo utilizamos para ver si el salario se come total o parcialmente la base exenta de 3 millones 700. Si se la come totalmente, entonces a partir del primer colón que gane, como en el caso de 100 millones, menos 98 millones, 2 millones, pagaría el 10%, en este caso como persona física. Y las personas físicas con actividades lucrativas que también están asegurados en la caja con un patrono, la caja les obliga a tener un segundo seguro. ¿Cuál seguro? El seguro como trabajador independiente, siempre y cuando sobrepase el mínimo establecido para efectos de que pague el seguro. Por ejemplo, si una persona solo factura 100 mil al mes, 100 mil está por debajo del mínimo establecido para trabajadores independientes. Por lo tanto, entonces no requiere que esté asegurado. Y luego tenemos la tabla de personas jurídicas. La tabla de personas jurídicas se aplica de forma diferente. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están viendo allí es el ingreso, donde dice aquí 109 millones de colones, ese es el ingreso total. Es decir, que si alguien vende más de 109 millones, como ven en la pantalla, entonces va a escoger una tasa. Si alguien vende más de 109 millones, le toca escoger la tasa del 30%. Y el 30% lo aplicaría, siguiendo el mismo ejemplo, a los 2 millones que quedaron. Bueno, ese ejemplo no sirve, porque ese ejemplo son 100 millones y está menor a 109 millones, perdón. Pero bueno, si alguien vende más de 109 millones, escoge la tasa del 30% y lo aplica a lo que le quedó. Es decir, ingresos menos gastos. Pero si alguien vende menos de 109 millones, entonces va a escoger la tasa del 5% para aplicarlo a las utilidades menores a 5 millones. Escoge la tasa del 10% para aplicarlo a las utilidades que van de 5 a 7 millones. 15% para las utilidades de 7 millones a 10 millones. Y 20% para el exceso de 10 millones. Esa es la tabla para las personas jurídicas. Y el impuesto a la renta también tiene una tabla para asalariados. Los asalariados tienen una base exenta. Si usted, su patrón o patrona le paga menos de 840 mil colones, usted el salario lo tiene exento. Si usted gana más de 840 mil colones, entonces ya empezaría a pagar un 10% hasta 1.123.000 colones. De 1.123.000 a 2.015.000 y así como pueden ver en esa tabla. Eso es para el salario. Y tenemos créditos familiares. Las personas físicas que están asalariadas o tienen un trabajo independiente, los asalariados de forma mensual se pueden aplicar 1.570 por hijo y 2.360 por el cónyuge. Y los trabajadores independientes anualmente se pueden aplicar 18.840 para efectos de un hijo. Si tiene dos hijos lo multiplica por dos. Y para efectos del cónyuge se puede aplicar 28.320. Esos gastos que estamos hablando, es importante que ustedes sepan que los gastos que se pueden aplicar, que yo en aquel ejemplo dije 98 millones de colones, tienen que ser gastos de acuerdo al artículo 7 y su descripción los siguientes. Que sean gastos que sean útiles para su operación, que sean pertinentes de su operación y que sean necesarios para su actividad lucrativa. Además de eso, que sean proporcionales y que sean razonables con el giro de la empresa. Proporcionales a qué me refiero. Que si usted va a meter un gasto de gasolina por 70 mil colones, es porque usted tuvo ingresos muchísimo mayores a eso, porque usted anduvo ruteando y anduvo haciendo una ruta para hacer sus ventas. Y además, esos gastos tienen que tener un nexo de causalidad para generar ingresos efectivos, ingresos ya o efectivos potenciales en el futuro. ¿Por qué? Porque yo gasto en Mercadeo para en el futuro tener clientes. Gasto en visita a personas que podrían ser mis clientes en el futuro. Entonces puede ser gastos que me generen ingresos ya o potenciales en el futuro. Pero que tengan un correcto sustento documental, es decir, que esos gastos estén respaldados con documentos electrónicos. Y que además se le hayan practicado a esos gastos las retenciones de ley, si es que había que retenerle impuestos de acuerdo a las retenciones de ley. ¿Cuáles retenciones de ley? Por ejemplo, si usted paga servicios profesionales, personales, comisiones, dietas a alguien del exterior, tiene que rebajarle un 25%. Si usted paga beneficios a los empleados, tiene que rebajar un 15%. Si usted paga dietas, 15%. Si paga, por ejemplo, dividendos y no tiene actividad lucrativa, entonces usted tiene que rebajarle 15%. Esas son las retenciones, una de las retenciones que hay que rebajar para que el gasto sea deducible. Y tenemos finalmente que si ese gasto es con una empresa vinculada, se tiene que verificar que esa transacción haya sido a valor de mercado para que cumpla con precios de transferencia. Y además, si ese gasto que usted hizo es mayor a tres salarios base, entonces tuvo que haberlo hecho mediante transferencia electrónica. Es decir, no puede hacerlo en efectivo. Muy bien, hasta aquí tenemos lo que es impuesto de la renta sobre utilidades. Para ir finalizando, yo quiero que a ustedes hoy les quede allí que el impuesto sobre la renta se divide en ingresos y en utilidades. Abajo, ustedes ven que dice utilidades. Ya hablamos de las utilidades, hablamos de las utilidades de una persona física y de las utilidades de una persona jurídica y de un asalariado. ¿Cómo pagan impuestos ellos? Bueno, lo vimos que con esas tablas. Pero el impuesto de renta también tiene la parte de ingresos. Y la parte de ingresos es la que vamos a ver en este momento. Vamos a dejar de lado las utilidades y vamos a hablar de ingresos. La diferencia entre utilidades e ingresos es que para yo generar utilidades, yo tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que sudar, tengo que pulsearla, tengo que poner a trabajar la gente y trabajar yo para tener ingresos. Pero los ingresos, los ingresos se les llama ingresos pasivos. Yo no tengo que trabajar, no tengo que sudar. Simplemente a mí me van a depositar dinero por conceptos en los cuales yo no tuve que trabajar. Como por ejemplo, las rentas de capital y las ganancias de capital. Las rentas de capital se dividen en rentas de capital mobiliarias y rentas de capital inmobiliarias. En donde vamos a devolvernos aquí y entender que las rentas de capital mobiliarias serían aquellas rentas de capital que se generan cuando usted tiene, por ejemplo, alquiler de cuadraciclos, alquiler de trajes de novia, alquiler de trajes enteros, alquiler de películas, alquiler de motos, alquiler del dinero también. Todos esos alquileres se consideran rentas de capital mobiliarias. También los ingresos que tengo por intereses son rentas de capital mobiliarias y los ingresos que tengo por dividendos son rentas de capital inmobiliarias. Nada más que todo lo que yo mencioné, si sí tiene un empleado en la caja del Seguro Social, entonces pasaría aquí, como pueden ver en la pantalla, a utilidades. Entonces, si tiene un empleado, puedo pasar a utilidades. Y es importante entender que si usted no tiene un empleado en esas actividades de alquiler de cosas que se muevan, entonces usted tendría que pagar del ingreso mensual un 15% sin derecho a deducciones y que tiene que pagarlo en un D149 y que tiene que hacerlo de forma mensual. Ahora hablemos de las rentas de capital inmobiliarias. Las rentas de capital inmobiliarias son aquellas que se generan por alquileres de cosas que no se mueven, como algo que esté atado, como un bien que esté atado a la raíz del suelo, es decir, un bien raíz. Entonces, si usted tiene casas de alquiler, bodegas, lotes, edificios, y usted percibe ingresos por ese concepto y usted no tiene un empleado, entonces usted tiene que pagar a través de un D125, tiene que pagar en resumen un 12.75 mensual. ¿Por qué? Porque usted no tiene un empleado en la caja o no puede integrar rentas. El artículo 3 bis del decreto 41.818 me dice que si yo tengo una actividad en utilidades y que esa actividad en utilidades yo la tengo en el mismo lugar donde tengo el elemento patrimonial, que es el edificio, la casa o la cuestión que me genera ingresos pasivos, entonces yo puedo integrar las dos actividades y pagar aquí a través de utilidades. ¿Cómo pago a través de utilidades? Bueno, en un D101, yo en la casilla, por ejemplo, 27 pongo la venta de bienes, en la 28 pongo los servicios profesionales, en la 29 las comisiones, en la 30 los intereses, en la 31 los dividendos y en la 32 los alquileres. Entonces, en la 33 otros ingresos y en la 34 ingresos no grabables. Entonces, todo eso se le aplica una tasa y pago de forma global, por así decirlo. Pero eso se daría porque yo tengo un empleado o porque tengo integración de rentas. Resulta que la tributación me dice, bueno, cada vez que termine un periodo fiscal, si usted está en el D125 y quiere pasarse a utilidades, lo puede hacer, si tiene un empleado o si puede integrar las rentas. Si se pasa a utilidades, se me queda cinco años. Y después de cinco años, usted podría volver a pagar mensualmente el 12.75%. Finalmente, tenemos aquí las ganancias de capital. Las ganancias de capital en el artículo 6 de la ley 7092 siempre habían estado exentas. Por eso a los gringuillos les encantaba venir aquí a Costa Rica a comprar una propiedad y revenderla porque no había un impuesto. Pero ahora ya las ganancias de capital están grabadas. Por lo tanto, si usted va a vender un bien que incremente su patrimonio, ese bien, si no es, ojo, su casa de habitación, entonces ese bien usted cuando lo venda, que no sea su casa de habitación porque la casa de habitación está exenta, cuando lo venda, por ejemplo, ese lote que usted tiene y lo va a vender, usted tendría que pagar un impuesto. Y dice aquí que para pagar ese impuesto usted lo va a utilizar el D162. Y el D162 lo van a utilizar tanto obligados tributarios como no obligados tributarios. Es decir, que si su abuelita no está inscrita en tributación, pero tiene un lote y lo vende, tiene que pagar un impuesto. Usted puede escoger en pagar un impuesto que podría ser el impuesto del 15% sobre la ganancia. Es decir, que si vendió el lote en 70 millones y usted lo compró en 10 millones, entonces usted paga 15% sobre la diferencia entre 70 y 10 millones. O si no, usted puede escoger y puede pagar un 2.25 de la venta total, o sea, de los 70 millones. ¿Qué es lo que me determina cuál escojo? Bueno, que si yo compré ese bien antes del 1 de julio del 2019 y lo vendo en cualquier momento después del 1 de julio, yo puedo optar por pagar el 2.25 o el 15. Si yo lo que voy a vender es algo que lo compré después del 1 de julio del año 2019, irremediablemente me toca la tasa del 15% sobre la diferencia entre la venta y el costo de la propiedad. Eso sería la parte de ganancias de capital. Y entonces, hasta aquí estaría yo cumpliendo de una forma ahí un poquito rápida sobre los conceptos que queríamos mostrarles en la charla del día de hoy. Entonces, habría que ver si hay alguna consulta porque ya van a ser las 12, ¿verdad? Un comentario de una muchacha, pero hay un señor, un muchacho también, que ya le contestó. Ella lo que decía en la prorata era para que no era menos complejo, dice, y mejor que hubiera una tarifa única, bueno, había antes, ¿verdad? Única de impuesto, porque actualmente lo que me da crédito fiscal va al gasto o al costo, incrementando el costo del bien o servicio. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama... Viviana. Viviana, si yo fuera presidente de la República, trataría de una vez llevarme todo al 13%, porque usted tiene toda la razón. Si yo quiero recolectar impuestos, yo no puedo hacer que las cosas sean tan complicadas y tan difíciles de llenar, tan difíciles de hacer entender al comerciante. Entonces, es mejor que todo esté al 13%. De esa forma, yo recolectaría más impuestos. Entonces, estoy de acuerdo con usted, Viviana. Y de mi parte, entonces, me estaría despidiendo, ¿verdad? Porque lo que hay son comentarios. Espero que haya sido... ¿Perdón? Espero que haya sido de muchísimo provecho esta pequeña charla y que la hayan disfrutado tanto como yo. Y les agradezco su atención. Muy buenas. Gracias. 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 Gracias.